Dos y ocho de la tarde, el cordial saludo para todos los queridos televidentes de Motilones. Este vez estamos en vivo y en directo desde el Polideportivo de Chapinero. Hoy siendo el 27 de julio del 2021, acompañando a Atlético Chapinero por una parte, y por otra parte está Unión Frentera con Atlético Villa del Rosario. Saludamos a Rafael Arámbula, nuestro comentarista en esta tarde y quien le va a narrar relatar, Diego Corona. Rafael, muy pero muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Diego? Un gran saludo para usted y para todos los amantes del fútbol, para todos los amantes de todo esto que será la primera C en el Nelsonale de Norte de Santander. Nuevamente estamos en un nuevo compromiso de esta hermosa, de esta bella primera C, que es la categoría mayor, la categoría más grande, más alta del fútbol aficionado en nuestro país, que esperemos pronto que podamos estar hablando de la categoría más baja, pero profesional, a nivel del país, ahora adentro muy pronto, Diego. Aquí estamos para un gran encuentro entre el conjunto Atlético Chapinero y el conjunto de Unión Frontera. Este equipo de Chapinero enfrentará a Unión, que es un equipo de Villa del Rosario. Se enfrenta, claro que sí, un representativo de la ciudad de Cúcuta y uno del municipio de Villa del Rosario. Buen encuentro el que tendremos en esta hermosa tarde. Recordamos las alineaciones en el arco de Atlético Chapinero estará May, May, el número 20, Mora, el número 34, Sebastián Caicedo, el número 44, Maldonado, el número 29, Saavedra, el número 33, Totón, pero su apellido es Hernández, el número 40, Durán, el número 32, Reynel, ahí vemos el Morenito, el Crespito, tiene bastantes churquitos, el 25, César Correa, el 26, Bautista, el número, y el adelante en punta estará El Loco, de apellido Acuña, pero más conocido como El Loco. Los suplentes serán el número 36, Fernando, el número 14, Quiquín, el número 16, Parejo, el número 35, Lázaro, el número 45, Arias, el número 19, Mello, y el número 43, Wanderley, Wanderley. Y el equipo de Villa del Rosario estará conformado Rafael Arámbula. El equipo de Villa del Rosario que se forma con Macuto en la portería, está con el 14 y el 5, Urbine Martínez, respectivamente los centrales, y Bañez con el número 15 lateral derecho y Candela, el número 12, el jugador por izquierda en la defensa del conjunto de Unión Frontera. En el medio campo, en la primera línea de volantes, Castañeda con el 8, con el 7, Gabriel Guerrero. Luego, un poco más adelantados en la línea ofensiva de los volantes, está con el 13, el jugador Aguas, con el 11, López, con el 25, el jugador Chaparro Rangel, y con el número 9, en punta, el único delantero de este equipo de Unión Frontera, el número 9, Bolívar. Claro que sí, así están las alineaciones y ya estamos listos, preparados, para que el árbitro de la orden y arranque este compromiso, parado frente a la pelota, será el saque para el equipo de Atlético Chapinero. Vamos a ver, en una linda tarde, la que veremos de buen fútbol, es la primera sede del fútbol profesional colombiano. Sobre el círculo central está la pelota, estamos a la orden del árbitro para que arranque este compromiso, va a sacar el equipo de Chapinero, o no, es el equipo de Villa del Rosario el que va a sacar, perdón, de Villa del Rosario. Recordemos que Chapinero está de color amarillo, y el equipo de Villa del Rosario de color blanco, con un verdecito, algo así. Bien, señoras y señores, el árbitro dice, venga, ya juega, Villa del Rosario, Atlético Chapinero, balón que va ganando el equipo amarillo, la pelota va atrás para que la venga a recibir Mora, Mora que toca atrás para que la venga a transportar al arquero, May, May domina la perica con pierna derecha, a ver qué hace May, cambió sobre la franca izquierda para que la venga a transportar a su compañero, arranca Maldonado, levantaba la pelota, la intenta ganar el hombre de Villa del Rosario, se la ganaban pero con falta, la primera del compromiso, el cobro será a favor del equipo de Villa del Rosario, Rafael. Así es, Diego, empieza el conjunto de Villa del Rosario, presionando en la parte alta de su terreno, en el cual está atacando el conjunto de Unión Frontera, en territorio defensivo del conjunto Atlético Chapinero, una falta, un tiro libre, que se va a ir a cobrar por el sector derecho ofensivo del conjunto de Villa del Rosario. Claro que sí, tres cuartos de cancha, praja derecha para pegarle al cobro, para el equipo de Villa del Rosario. Atención, peligro para la portería de May, al cobro, dos hombres en barrera, autoriza el árbitro, dice que se detenga un momento, el balón se le corrió, está haciendo mucho viento, ¿no, Rafa? Demasiado, Diego, la verdad que incluso nuestras cosas a ver, se han movido un poco. Se levanta la pelota, punto penalti. Ahí llegó el equipo de Villa del Rosario, la primera del compromiso, la pelota se pierde sobre la última Bolívar, en la que encabeceaba ese balón, y vendrá a espectuar el arquero May. Se dejó ganar la defensa del equipo Atlético Chapinero, en la parte aérea, y ojo que esta es una herramienta bastante usada, por equipos que tienen jugadores altos en la parte defensiva, y hablamos del equipo Unión Frontera, que también usa ese ámbito, no solo para defender bien en la parte aérea, sino también para poder ganar la pelota en ataque, como fue en esta ocasión. Balón que va atrás para que la venga, transportando el equipo de Chapinero, la abrieron para que venga parándola, por aquí el número 34 era Durán, le mentaba la pelota, el cabezazo va defensivo para que venga, rechazando el equipo de Villa del Rosario, pues a un avión, dejó la sombra en el terreno de juego. El balón lo van transportando hacia adelante, para que venga recuperándola, por aquí el jugador del equipo de Atlético Chapinero, atrás para que venga May, el portero dominando la perica, puede abrir sobre el sector derecho, para que venga Maldonado, Maldonado ya llega en el encuentro, Maldonado dominando la perica, pero que hace Maldonado, puede levantar el balón, ya lo va haciendo, levanta la pelota acá en terreno del equipo de Villa del Rosario, está buena para que la venga manejando, recupera ahora el conjunto de Villa del Rosario, va saliendo el número 12 por aquí, maneja el jugador Candelo, Candelo que pierde, se la ganaba, no otra, pegando Candelo, maneja la pelota, viene Candelo, deja un hombre en el camino, cae, falta, la segunda del compromiso, y es a favor del equipo de Villa del Rosario, Rafael. Así es, y muy escurridizo el equipo de Unión Frontera, con sus jugadores veloces por la parte de las bandas, que obviamente en este caso afuera hacia adentro, rompe líneas el conjunto de Unión Frontera, y no le quedaba más al defensor del equipo de Chapinero, que hacerle la falta para generar un tiro libre directo, pero cancelar automáticamente el ataque del conjunto visitante, una buena oportunidad para el conjunto de Unión Frontera, está más o menos a unos 23 metros de distancia de la portería, que del conjunto de Chapinero, para pegarle el número 25, que también se asuma el arquero, y pareciera, no, le va a pegar el número 25, Diego. Claro que sí, de quién hablamos, Chaparro, al cobro, pierna derecha, cuatro hombres en barrera, se vendrá el envío, autoriza el árbitro Chaparro, le desvió la barrera, adentro, adentro, gol, de Villa del Rosario, el balón se estrelló en la barrera, se la desviaron al portero May, y el equipo de Villa del Rosario tiene uno, Atlético Chapinero, cero en la primera parte de Rafa de Arámbula. Nada que hacer Diego, una jugada, un balón, que le pega muy bien Chaparro, rebota en la barrera, y desafortunadamente descoloca, al portero, pelota que cambió la dirección, con ese desvío, que termina en gol, y es el primero para Unión Frontera, que lo había buscado, en los últimos minutos, en los primeros minutos del juego, que había demostrado, que quería ir a buscar el partido, y ya lo gana, en tan solo, cuatro minutos de inicio del partido. Otacaba Atlético Chapinero, la pelota se va sobre el tiro de esquina, ¿cuántos del partido Rafa? Es el primer tiro de esquina Diego, y el primero del conjunto de Chapinero, nombre de Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo. Bien, perfecto, se va a levantar la pelota, no la jugaron, rastreo, puede levantar con pierna surda, arriba, punto, penalti, queda explotando, de pierna derecha, rebota el balón, va a llegar ahí, un hombre para sacar el balón, va corriendo por aquí, el conjunto de Atlético Chapinero, pica la pelota, pica, pero era más larga, recordamos que Álvaro Ochoa, patrocinador, del cubrimiento que haremos en la parte del ciclismo, ¿no Rafael? Así es, al igual también que la unión, la unidad hematológica especializada, que también nos está ayudando para poder llegar a cubrir la vuelta al Gran Santander, que estaremos este día sábado, cubriéndola en el trayecto Villa del Rosario Pamplona, y también el día domingo, con el último recorrido, el final en la ciudad de Cúcuta. Perfecto, el balón va por el sector derecho, para que venga transportándolo a Saavedra, deja que el balón se vaya, la pelota se va sobre el lateral, branca izquierda, para cobrar de manos, va a sacar el conjunto de Atlético Chapinero, ya lo va haciendo Saavedra, que mete hacia adelante, perdían ahí los hombres de Atlético Chapinero, buscaba Reynel, no fue posible, el balón lo va amanecando, por aquí el jugador Agua, filtra el pase bonito, para que vaya a correr el jugador Bolívar, hombre, y si llega Bolívar, no señores, primero llegó el cierre, de parte del equipo del hombre de Atlético Chapinero, el balón va hacia adelante, tres cuartos de cancha, recupera otra bebida del Rosario, la van sacando con borde estuerno, buen saque, aquí la metían, para que venga César, César intentaba meter la pelota, no fue posible, el balón va por el sector izquierdo, para que venga Candelo, por aquí dominando la Perica, arranca Candelo, descarga en su compañero, la van tocando atrás, para que la venga transportando, el jugador Castañeda, Castañeda atrás, para que la venga transportando, ahora Urbina, Urbina descarga por el sector derecho, para que venga Ibañe, Ibañe domina la Perica, hacia adelante, para que venga su compañero, Guerrero, Guerrero la van manejando, domina la Perica, tocó para que viniera López, López que la descargó atrás, para que venga otra vez Ibañe, Ibañe se va asociando con aguas, agua para Ibañe, llega al centro del Martínez, levanta la pelota arriba, para que vaya a buscar un hombre, a ver si llega Bolívar, no fue posible, primero ganan los hombres de Ojo, la ganó Villa del Rosario, y ahí se van enredando, el árbitro dice que había una falta, el cobro será para el equipo de Atlético, Chapinero Rafael. Diego, y además recordemos que ya estamos a tan solo dos días, dos días del inicio de la Copa Empresarial de Fútbol de Salón, organizada por Los Motilones TV, a partir del día sábado estaremos con nueve equipos, que jugarán una liguilla entre agosto y septiembre, para definir al mejor equipo en la ciudad de Cúcuta, en el tema del fútbol de salón, ahí estarán equipos como el Galaxy, como Inter Cúcuta, que estarán participando, también el IEMED que sacó su equipo, también por ejemplo está el equipo, dos equipos de San Luis, también uno de ellos llamado La Favela, que estarán participando en este gran torneo, que organizamos los Motilones TV Deportes RI7, junto con la ayuda de Web Cúcuta, y que en la colección Cúcuta, dos medios aliados, junto con Daniel Colmenares, y Camilo García, así que dos días para el inicio de este gran torneo. Maldonado que rechaza la pelota, la sacó del terreno de juego, por ahí sonó, pegó en el techo, el balón se va sobre el saque de lateral, para que venga a pector el equipo de Villa del Rosario, irá a Candelo, el número 12, para sacar de manos, van a pedir una pelota, un balón, algo para jugar, se va deteniendo el compromiso, y de a poco está buscando Atlético Chapinero, buscar el empate, y Villa del Rosario, agrandar la victoria. Bueno, aquí ataca el conjunto de Unión Frontera, y una falta, una fuerte falta, del ataque del conjunto de Unión Frontera, el balón, es para el equipo amarillo, el equipo Atlético Chapinero. Bueno, y vamos a dejar ahí el comentario, cómo queda ese compromiso, usted a quien está apoyando, si de pronto está observando a su familiar, el balón va por el sector izquierdo, para que venga, mancando el equipo de Atlético Chapinero, por aquí el jugador César, labio por el sector derecha, para que venga Maldonado, dominar la perga, con pierna derecha, levanta el balón, arriba, está buena, para que vaya a correr el jugador Caicedo, no va a llegar, no llegó, al encuentro de balón, pelota que se va sobre la última línea, para que venga a pector, Macuto, desde su portería, oiga, tremendo arquero, que participa también en campeonatos de microputbol, un arquerazo este señor Macuto, para sacar de del fondo a Macuto, con pierna derecha, autoriza el árbitro, la va poniendo hacia adelante, la controlada por ahí, el jugador Sebastiana, un cobuena, para que venga mancando por aquí, el equipo de Atlético Chapinero, la van cambiando por ese sector derecho, para levantar la pelota, segundo palo, Reynel, de chilena, la intentaba mandar ahí, el jugador Reynel, pero no fue posible, el balón va hacia adelante, borde externo, rechazan la perga, la intenta ganar, el conjunto de Atlético Chapinero, buena la van metiendo, para que vaya a picar el hombre del equipo amarillo, pero no fue posible, el balón se va otra vez, sobre el saque de portería, va a sacar Macuto desde su arco, Macuto, para sacar la pelota, con calma, con tranquilidad, recuerda que su equipo está ganando el partido, Macuto para sacar, va a sacar Macuto, estamos a la orden del árbitro, ya autorizó, sin embargo, se va tomando su tiempito, el viento le desacomoda la pelota, y le está jugando en este momento en contra, Macuto para sacarlo, va haciendo, intentan ganar los hombres del equipo de Chapinero, por ahí mordía el jugador Durán, no fue posible, cae un hombre de Villa del Rosario, el árbitro dice que el pelda, el cobro será a favor del equipo, de Villa del Rosario, que está ganando el partido, un gol por cero Rafael. ¿Y qué elemento tan importante, Diego, es este tema del viento, porque, claro, ahorita en ese momento, el viento le está jugando en contra, al equipo de Unión Frontera, para poder sacar el balón, de buena manera, aquí, también le termina, afectando el saque al portero, y, bueno, por fortuna, para el equipo de Unión Frontera, termina, ganando, con una falta, la posición de la pelota, porque si no, se venía la contra, el equipo de Chapinero, que en los últimos minutos, ha asomado, y ha ganado los rebotes, y ha sido un equipo bastante ofensivo. Sí señor, se intentaba cobrar la falta, pero el árbitro dice, que la pelota tiene que estar quieta, estática, inmovible, al final van a volver a sacar, ya lo van haciendo, Maldonado, abrieron por el sector izquierdo, para que la venga transportando, para que el jugador Saavedra, Saavedra domina la perica, abre, para que venga parándola, su compañero dominando la perica, a ver, va saliendo, porque el jugador Maldonado, el jugador Mora, ahora sí la domina Maldonado, Maldonado con la pelota, abre, para que venga Caicedo, Caicedo domina la perica, intentaba conectar con su compañero, pero es posible, el pase para que venga saliendo, porque el número 25, a dominar, Correa va Correa, primero se la cubren, van a dejar que ese balón se vaya, efectivamente, se va, pero al tiro de esquina, dice el árbitro. Segundo tiro de esquina del partido, y segundo para el equipo de Chapinero, Diego. No señor, el árbitro dice que, el central dijo que era tiro de esquina, pero en línea le apoyó, y dijo que no, que era saque de portería. Así es, y bueno, en los últimos minutos, ha estado mejor el equipo de Chapinero, no ha recuperado más la pelota, ganan los rebotes, que es importante. Se le nota en la energía, que intenta a poco recuperar el ritmo, y sobre todo la cabeza, que claro, cuando hay jugadores de camerino, a veces la parte mental, es la más difícil de recuperar, sin embargo, lo está intentando el equipo de Chapinero, bueno, Unión Frontera, que en los últimos minutos, ha descansado un poco más con la pelota, y no ha sido tan ofensivo, sin embargo, está ganando el partido, por el momento, que es lo positivo para ellos. Macuto, que saca arriba la pelota, círculo central, intentan ganar los hombres de Chapinero, llega Reynaldo, para dominar la perica, con borde externo, abrió para que venga parándola su compañero, Reynel era, Reynel, era el que tocaba, al final el balón se va sobre el lateral, para que venga a espectuar Sabedra, ya lo va haciendo hacia adelante, para que venga transportándola, el balón va, va para que venga avanzando Reynel, Mónica Reynel la pone hacia el medio, no fue posible, la van sacando, el balón va hacia adelante, no hay datos, pero el balón se pierde sobre el lateral, el cobro de mano, recuerde que es 0-0, y al final el 21, el chance que cayó en la noche de ayer, el balón se va sobre el lateral, así le aprendí al amigo Xavi, Javier Silva, que mientras va narrando, va agotando por ahí algunas estadísticas, el balón se va sobre el lateral, para que venga a espectuar el equipo, de Villa del Rosario, la meten arriba, tres cuartos de cancha, la van sacando primero, a buscar Reynel, a ver si llega, le encuentra el balón, la cubrida de cobro, para que venga para andar a su compañero, filtran el pase, bueno para que venga salido Chapinero, aquí va a estar el empate, y viene de surda, ¡ay que no te creo! Con suspenso, pasó esa pelota, suavecito, y por poquito, bate en la portería de Macuto, pero el balón que se abrió, y por poquito, llega al empate del equipo, de Atlético Chapinero, va a sacar Macuto, Macuto, para sacar de pierna derecha, Chapinero, que se está motivando a buscar el empate, Reynel, descarga atrás, para que lo venga parando a su compañero, Durán que la manicaba, otra vez Reynel, intenta filtrar el pase, no fue posible, gana el jugador Chaparro, descargó para que venga su compañero, la recupera el conjunto de Villa del Rosario, está buena para que la vengan tocando atrás, distribuyen la pelota, buscan al jugador Bolívar, fuera de juego, fuera de juego, el árbitro dice que había fuera de juego, correcto, claro que sí, suban el volumen, a la transmisión de Motilón este ve, el balón se va, a cobrar tres cuartos de cancha, para que vengan a efectuar un fuera de juego, dijo el árbitro, va a levantar la pelota, el jugador Saavedra, y el viento que nos juega, aquí un poco en contra, levanta el balón, Reynel para dominar a la perica, arranca Reynel con el balón, un hombre que le mete el cuerpo, se la ganaron, la van a mandar sobre la banda, efectivamente, el cobro será para el equipo de Atlético de Zapinero, ah no, fue para el equipo de Villa del Rosario, ya la cobran, manejan atrás, para que la venga transportando, círculo central, va manejando Chaparro, para que la venga transportando, por aquí el jugador, buena, bonita la va haciendo, el hombre del equipo de Zapinero, la hacía, pero la perdió, el balón ahora recupera, conjunto de Villa del Rosario, intentaba salir por allí, el jugador Aguas, que recuperó la pelota, y que ya vemos comentarios, por ahí Rafael Arámbula, si ya vamos a empezar a leer los comentarios, un saludo a más de las 70 personas, que están conectadas con nosotros, intentemos llegar a los 100, a los 100 si quieren más, transmisiones de Zapinero, para que la gente también se vaya sumando, compartiendo también equipo, el equipo de Unión de la Frontera, en Villa del Rosario, que la gente siga compartiendo, y que la gente vaya a poco, sumándose a la transmisión Diego, claro que si, el balón, va para que vengan a cobrar, la férica, a favor del equipo de Villa del Rosario, intentan filtrar el balón para Bolívar, metían la mano, el árbitro dice que claro que si, se cobrará a favor del conjunto de Villa del Rosario, que está ganando el partido, un gol por cero, a la señal a través de Motilón, este vez está la sede del fútbol colombiano, así es Diego, aquí tenemos comentarios, Ramón Manosalva Ríos, buena chapinero desde Barranquilla, nos están viendo también, por ahí conectada con nosotros, Angie Rodríguez, nuestra compañera, que también nos estará acompañando, oiga con el registro fotográfico, de la vuelta al Gran Santander, sábado y domingo, aquí en nuestro lindo departamento norte de Santander, y también en las demás transmisiones, que tendremos mañana, el Cúcuta Fútbol Club, que juega por la primera C, seguro estará también, creando imágenes del campeonato de microfútbol, así es, también recordemos que el día de mañana, empezamos con este importante torneo, que organizamos, junto con Deportes de Red y 7, Motilones TV, Web Cúcuta, y Canal Conexión Cúcuta, pregunta Marlon Cafuz, si esta es la primera C, vos suena amistoso, si esta es la primera C, es un partido ya oficial, es la primera fecha aún del campeonato, después de lo que fue el empate, entre el Quinto Oriental y la Norte, 1-1, y el empate a dos goles, que pudimos transmitir, Diego, y pudimos vivir, entre la provincia Fútbol Club, y el equipo del Cúcuta Fútbol Club, dos goles por dos, Angie le echan biropos, hasta en los comentarios, por ahí le dicen a Angie, es que, gracias corazón, por ahí también a nuestro compañero, que hasta la saboteera en red también, oiga terrible, al cobro para que venga el equipo de Villa del Rosario, punto penalti, queda flotando alguien que la saque, pero ya la sacaron bien, el balón va hacia adelante, para que intenten amar el contragolpe, la intentaban filtrar para su compañero, no fue posible, ahora va a buscar el conjunto de Villa del Rosario, el árbitro señala la falta, Bolívar que derribaba, al hombre del equipo de Villa, de Atlético Chapinero, al jugador 44, Maldonado, el cobro será a favor, del equipo de Atlético Chapinero, van a cobrar la esférica, se detiene el compromiso, ya lo van haciendo, tal vez al principio se puso esto bueno, y ya han bajado un poco la intensidad, por el calor, es que uno pisa ahí, el terreno del juego, y verdad es que se siente ese sol, pelota para que venga amanecándole, el jugador Correa, Correa intenta cambiar por el sector izquierdo, no fue posible, ahora la gana el equipo de Villa del Rosario, domina la esférica el jugador Candela, Candela que descargó, para que venga transportándola a su compañero, atrás domina la esférica, para que venga saliendo el jugador Castañeda, abren por el sector derecho, la va transportando Martínez, intenta filtrar el pase, no fue posible, ganó el conjunto de Atlético Chapinero, que recuperan, pierden, recuperan, pierden, pero vamos a ver, en una de esas puede que le llegue, una oportunidad, a cualquiera de los dos equipos, el balón va atrás, para que la venga semanicando, jugador Urbina, el número 14, intentaban ganar ahí, los hombres de Chapinero, pero con falta, dice el árbitro, y será el cobro a favor, del equipo de Villa del Rosario, así es, guarde, guarde el tapabocas ahí, en su bolsillo, para que no esté volando, porque aquí sale volando, mejor dicho, hasta los sueños, en este escenario de Chapinero, aquí ataca el conjunto de Unión, que bueno, de a poco, como usted decía, llegó por el calor también, seguramente, ahora el minuto de hidratación, se ha mermado bastante, la ofensiva del cuadro, tricolor, y en el caso de Chapinero, que ha cogido más confianza, con la bajada del rendimiento, del equipo de Unión Frontera, pero de a poco, también el equipo que va ganando, quiere buscar el segundo, y a la contra, intenta matar, sin embargo, se viene aquí, el ataque del equipo de Chapinero, claro que sí, el equipo de Chapinero, la pelota va sobre el círculo central, para que la vengan transportando, abrieron por el sector izquierdo, para que la vengan transportando, otra vez el número 40, Durán, Durán, que abrió por el sector izquierdo, se equivoca la entrega, ganan los hombres, el jugador Ibares, era Ibañez, Ibañez, que levantaba la pelota, intenta buscar Bolívar, no fue posible, bien va saliendo por allí, el jugador Maldonado, el árbitro dice que había una falta, en ataque, el cobro será a favor, del conjunto de Atlético Chapinero, van a cobrar desde el fondo, la quieren cobrar rápido, el viento que no colabora, la intenta cobrar rápido, pero el viento, que juega en contra, Balón, que va transportando por aquí Hernández, dominando la Férica, a ver qué hace, la filtra bonito, para que la venga transportando, su compañero, cambiaron sobre la franca izquierda, para que la venga transportando Correa, a dominar la Férica, intenta filtrar el pase, arriba, para que vaya a buscar el hombre de Atlético Chapinero, esta buena la puede meter, punto, penalti, si lo comió, apareció solito, el jugador del conjunto, de Atlético Chapinero, llegaba de pierna zurda, y desaprovechó la oportunidad, el empate para su equipo, va a sacar Macuto, para el fondo, con pierna derecha, lo va haciendo, le venta, balón arriba, Macuto va a buscar el jugador Bolívar, no fue posible, conectó, pero no pudo definirla bien, en el cabezazo, el balón se va sobre la terapia, venga a pectora, el número 34, ya lo va haciendo Caicedo, toca atrás, para que venga Maldonado, abrió por el sector izquierdo, para que venga transportando Mora, Mora domina la Férica, para que hace Mora, la va apilita, para que venga Hernández, Hernández dominando la Férica, intentaba conectar con su compañero, no fue posible, la gana los hombres del equipo de Villa de Rosario, ahora perdieron, estos recuperan, ganan, pierden, Correa, círculo central, domina la Férica, dos hombres que le ganaban, le intentaban ganar, no fue posible, ahora sí, consigue un lateral el equipo, no señores, el balón no se fue, al final no se fue, domina la Férica, el conjunto de Villa de Rosario, desde el fondo, intentan salir adelante, para que busque Bolívar, Bolívar que la vio por el sector derecho, primero llegamos a un hombre, para rechazar la pelota, y enviarla sobre el lateral, Rafael. Así es importante el trabajo, el número 33, del equipo de Chapinero Hernández, que fue el que tuvo el disparo, para el gol del empate, en la última jugada, que se pasó cerquita, del portero Macuto, del equipo Unión Frontera, y que también ha sido un jugador, que se muestra a la hora de recibir la pelota, y de dar el primer pase, sin embargo, en los últimos minutos, también ha tenido algunas pérdidas de balón, pero ha sido uno de los jugadores, que más intenta, por la mitad de la cancha, llegar con peligro, al arco del arquero Macuto, Unión Frontera, el partido que está, uno por cero, el partido está, bastante intenso, la parte ofensiva, del equipo de Atlético Chapinero, que busca realmente, no perder, ni un solo minuto, para poder llegar rápido, al empate, y buscar la posterior victoria, y el equipo Unión Frontera, que la verdad, está intentando, que no le empaten, pero le está costando mucho, buscar ocasiones de gol claras, en el partido, si señor, la señala a través de Motilón, este velco, pero para que vengan a buscarla, por aquí, caía un hombre, Reynel, Pineda, hay pena máxima, para el conjunto de Atlético Chapinero, lo sujetaban, le hicieron el caballito, y el árbitro decretó la falta, ya va a pedir un hombre, la pelota, le vamos a buscar el número, y se adueña del balón, el jugador, que va por la pelota, ya la tiene en sus manos, mientras buscamos el número, por ahí, del jugador, del hombre de Atlético Chapinero, que va a llegar al empate, recordemos que hay una pena máxima, el número 29, 20, 20, debe ser Bautista, Acuña, el delantero, Acuña, claro, Acuña, el número 27, el jugador que va a cobrar, la pena máxima, para el equipo de Chapinero, y por aquí tengo un mensaje, la gente Diego, Charles Dixon Herrera, gana mi villa, también Jason Romero, que pasó Caicedo, dice, también Patico Manosalva, vamos Chapi, vamos Reynel Manosalva, y Luis Alberto, Lidueña Camargo, vamos Chapinero, un gran saludo, para Luis Alberto, se va a cobrar la pena máxima, arranca Acuña, lo delantero Macuto, un toco Macuto en doble ocasión, y por esto, se gana el aplauso Macuto, impresionante, un toco la pena máxima, y no achicó, lo esperó, el rebote, y la saca Macuto, así es, muy inteligente, esperó a ver a dónde iba a patear, el jugador, número 27, del conjunto de Chapinero, le adivinó, y encima aguantó, para lo que sería el posicionado remuente, que lo ataja de gran manera, y se cobra el tiro de esquina, ojo, se acaba Macuto, y otra vez se queda, el arquero del conjunto de Villa del Rosario, con la pelota, bien Macuto, oiga, se está solidando figura, este arquero Macuto, no? Así es, sin duda alguna, que este gran arquero, el número uno, del equipo, de Villa del Rosario, sin duda alguna, se guarda más alto rendimiento, hasta el momento, salva a su equipo, de caer, y oiga, y también, un arquero, que se nota que el técnico, lo ha preparado bien, porque igual, siempre le da indicaciones, en el terreno de juego, se espera, como va el posicionamiento, le dice que lo que tiene que hacer, y ha cumplido a cabalidad, tapando esta pena máxima, y oiga, la parte emocional, no? Va a ser muy importante, la parte mental del equipo, sufriendo gol de Camerino, y encima falla en un penalti, vamos a ver, si Chapinero, logra superar, este bache del partido, cuando vemos, un momento, de hidratación, Diego. Claro que sí, van a tomar, ahí agüita, como dijo, Jorge Barón, agüita para mi gente, porque verdad, es que, Rafa, cuando estaba pidiendo, la alineación, hay que decir, que ese sol, le calienta los zapatos, pero feo, no? Le preguntaba a un jugador, que se ponen, para no sentir el calor, me dijo el, no sé si todos, me dice que las toallas, que usan las mujeres, cuando están en sus días, para sentir menos, el sofoque, el calor, de este terreno de juego, Rafa. No, es que se ve, yo también he jugado, en canchas sintéticas, claro, yo jugaba mediodía, ya calienta mucho más, las tres, porque está mucho más caliente, el piso de la sintética, pero jugando a mediodía, uno se quemaba los guayos, encima yo jugaba, con esos guayos como de tela, que eran como de 30 mil pesos, 40 mil pesos, que a uno le costaban esos zapatos, así jugaba yo hace 10 años, y me quemaba los pies, pues no, me imagino ya, cómo se va a jugar con, ya a las 3 de la tarde, con este, esta gramilla incandescente, con ese sol bastante grande, que son como de caucho, un caucho, un plástico, los guayos de los jugadores, bueno, hay unos que, por ser más caros, ya antes tienen mejor resistencia, tal vez quieren cambiarse de guayos, si, por el tema del calor, igual obviamente, con la media, y con el zapato, también empieza calienta, aparte del del sol, si, ahí vemos, ahí abajito al jugador, recibiendo los guayos, para cambiárselos, que sienten, aprovechamos este minuto, ya hace rapidito, para saludar a más gente, por ahí tenemos a, Carlos Sánchez, que dice, vamos mi chapi, pronto me les uno al equipo, un gran abrazo a Carlos Sánchez, que seguro será jugador, que está viendo desde lejos, a su equipo de chapinero, Hernayder Lidueña, que estaba aquí con nosotros, donde Hernayder, desde, ah no perdón, no no no, este es desde Cincelejo, apoyando a Chapinero, hay un Lidueña también, que estaba aquí, tratando del partido, nacionamente, como esa puerta cerrada, tuvo que salirse, pero, es uno de los, papás de uno de los jugadores, el número 43, que está en el banco de suplente, así que le mandamos un gran abrazo, a toda la familia Lidueña, ya por ahí saludamos, a su otro hijo, Luis Alberto, y por ahí, todos conectados, con los motrinones TV, Wanderley, Wanderley debe ser el hijo, Wanderley, sí, bien, listo, aquí me aclaran, que el equipo completo, se llama Unión Frontera Atlético Villa del Rosario, se llama el equipo completo, muchas gracias, a la persona encargada, que nos está dando la información, ahorita también vamos a hablar un poquito, con la gente de Villa del Rosario, con el entrenador, con los jugadores, después del partido también, lo mismo con el equipo Atlético Chapinero, y bueno, a toda la gente, la verdad que, muchas gracias por el apoyo, por toda la gente que está conectada, con nosotros en esta transmisión, en este partido, entre Atlético Chapinero, y Unión Frontera Atlético Villa del Rosario, de grito del partido, uno por cero, vamos, un minuto veinticinco, ya veintiséis, de la primera parte. Claro que sí, el balón va hacia adelante, para que vaya a buscar, el conjunto del equipo, de Villa del Rosario, recordemos, que el partido está, un gol por cero, ganando el conjunto, de color verde, es el equipo, Unión Frontera, el equipo de Villa del Rosario, hacia adelante, la pelota, primero venía el rechazo, si me tiene por ahí, para que vaya a estar pendiente, de lo, de ya tú sabes, el balón va, para que la venga transportando, por aquí el número treinta y cuatro, Caicedo, Caicedo que juega con su compañero, domina la perica, el balón va atrás, para que la venga transportando, al jugador Hernández, Hernández con el balón, no ve que le rodea, tiene que cambiar de frente, efectivamente, la abrió para que venga parándola, por aquí Mora, arranca Mora con la pelota, a ver qué hace Mora, dominando la perica, Mora que se demora, y no la toca, hacia adelante, la tocó ahora sí, para que vaya a buscar el jugador Bautista, atrás otra vez, para que venga transportando la Mora, Mora toca para que venga manejándola, por aquí el jugador Hernández, Hernández, a ver qué hace, pierna zurda, mete el balón, el buen cambio, para que vaya a correr el jugador, correa, a ver si llega al encuentro del balón, a ver qué hace el hombre de Atlético Chapinero, metía la pelota, pero le pegó feo, será seca de portería, para que venga a efectuar Macuto. Oiga, y qué tal, es tan incandescente el sol, Lieguito, en ese momento, que todo el equipo, ya todo el equipo de Unión Frontera, no está ahí en el terreno de juego, que estarán en la tribuna, y obviamente para evitar comerse ese sol infernal, que está dando en la cancha de Atlético Chapinero. Rafa, déjeme decirle que por el tema de Carnet, no traen suplentes el día de hoy, por eso no vemos suplentes. Así es, por el tema de Carnet, que ha sido una problemática de varios equipos, no solamente de ese equipo, de todos, de la provincia, de Júcuta Fútbol Club, de Unión Frontera, que a propósito, para la gente que nos está viendo, hincha del Cúcuta Fútbol Club, les contamos que, todavía, ni Elkins Solano, el Cóndor, ni tampoco Frank Cajamarca, están habilitados, creo que tampoco está Eduardo Jaime, me toca preguntarle al profesor, el día de mañana, que se le da transmisión, pero ya me confirmó, que lo que son Cajamarca y Solano, no van a jugar el día de mañana, va a estar Haider, el arquero suplente, que estaba en Ocaña, con la Sub-17, ya se integró al equipo, y seguramente estará, Diego Montañez también con el equipo. Sí, porque no es lo mismo un jugador, porque a un arquero, la pelota va hacia el medio, adentro, gol, del equipo de Villa del Rosario, ahí llegó el segundo del compromiso, arquero con manos lisas, y apareció el hombre, el número 11, de quien les hablo, por parte del conjunto López, del conjunto de Villa del Rosario, Unión Frontera, Rafael Arámbula, que tiene dos, Atlético Chapinero cero. Bueno, una pelota aérea, que termina dando rebote, la defensa del conjunto de Chapinero, ya lo había anunciado, este equipo de Unión Frontera, Atlético y al Rosario, es un equipo bastante fuerte, en la pelota aérea, y en este caso, termina liquidando, aprovechando un rebote, que queda ahí nomás, para el jugador, del equipo tricolor, y termina ya definiendo, el partido 2 por 0, en el minuto, prácticamente 30 ya del partido. Busca Chapinero, la pelota, la va amanecando, tres cuartos de cancha, tiene que abrirla por el medio, para que la venga transportando, para que el jugador 33, intentamos filtrar Hernández, Hernández con la pelota, puede abrir, para que venga Reynel, ya la va recibiendo, Reynel, a ver que hace Reynel, dos hombres que le rodearon, intentamos filtrar la pelota, la va amanecando otra vez, para que venga amanecando, la Reynel, Hernández, Hernández con el balón, a ver que hace Hernández, la filtró bonita, para que la venga transportando, le va a pegar, no señores, hasta la última línea, tiró el centro, la van sacando bien, los hombres del equipo, de Villa del Rosario, otra vez, Marica Hernández, se abrió para que la venga, transportando por aquí, Reynel, mete la pelota, punto, penalti, cabezazo, el balón que se abrió mucho, y vendrá a efectuar, Macuto, desde su arquería, recordemos que el conjunto, de Villa del Rosario, Unión Frontera, está ganando el partido, dos goles por cero, Rafael, así es, el jugador, aquí me dicen, el jugador Caicedo, fue el que marcó, el segundo, creo, me dicen, Caicedo 2, o el número 2, Caicedo, Diego, el 11 fue el que hizo el gol, bueno, aquí me dicen, que Caicedo en los comentarios, López, López, y le cuento que, hay mucho más comentarios, Jason López, sino que aquí me dicen, también Caicedo, me escriben en los comentarios, bueno, la persona que, nos escriben en los comentarios, Caicedo, dígame si, si es un saludo para uno de los jugadores, y se lo vamos a dar, este, aquí también leemos los comentarios de la gente, que está pendiente con nosotros, los casi 80 conectados, que tenemos en la transmisión, y, vamos por más, Andrés Boa, ahí se vamos, también por ahí conectado, Jonathan Guevara, que ahí se vamos, Chapi, también Andrés Salcedo, que pide la alineación, cuál es la alineación de Unión Frontera, Diego, para que usted la dé, y la gente sepa cómo está formando, cuando ataca el conjunto de Chapinero. Ataca Atlético Chapinero, esta buena pinta, bonita la hizo, deco varios hombres en el camino, y Cháqueros se emocionó, la tenía que abrir por el sector derecho, por la izquierda, pero se emocionó el jugador, del conjunto de Atlético Chapinero, la había hecho toda bonita, pero, no la culminó bien, recordamos la alineación del equipo de Villa del Rosario, Macuto es el portero, el 14 es Urbina, el 12 es Candela, el número 5 es Martínez, el número 15 es Báñez, el número 7 es Gabriel Guerrero, el número 8 es Castañeda, el número 11 es López, el número 13 es Aguas, el número 25, Chaparro Ranjela, el número 9, Bolívar, así es el conjunto, de Unión Frontera, de Villa del Rosario, el balón va hacia adelante, para que venga manejando, ahora el conjunto de Atlético Chapinero, el cambio, para que vaya a buscar Reynel, y si le cae Reynel, le buena, arranca Reynel con la pelota, Reynel deja un hombre, y Reynel se la apuntó, puede apoyarse atrás, ya lo hizo, para que venga transportándole a su compañero, maneja el jugador, del equipo de Chapinero, que la perdía, mientras buscábamos ahí el número, el balón va sobre el círculo central, la van a tocar hacia atrás, ganaba Bolívar, pero tal vez con mano, dice el árbitro, y será cobra a favor, del equipo de Atlético Chapinero, recordamos Diego también, los autores de los goles, del equipo de Unión Frontera, a los cuatro minutos, tiro libre de Chaparro, que se desvía en la barrera, Chaparro Rangel, y se marca el primero del partido, y en el minuto 29, aprovechando un rebote, que dejó, o bueno, una pelota que le quedó ahí en el área, al jugador, Jason López, el número 11, López, decretando el segundo gol del partido, el 2 por 0 parcial, vamos cerca de los 32 minutos del partido, y el juego sigue 2 por 0, Chaparro y López, los que anotaron los dos goles del gol, compromiso, el balón lo va a sacar Macuto, desde el fondo, ¿qué me quiere decir? Recordamos precisamente a Macuto, que atajó una pena máxima, clave, ¿no? Bastante, no solo el penalti, sino el rebote también, y en el tiro de esquina, la rechaza, oiga, estaban suflando en el partido, el balón va hacia adelante, para que vayan a buscar los hombres del equipo, de Villa del Rosario, la van ganando aquí, el conjunto de Unión Frontera, dominan la perica, por aquí, por el sector derecho, para ver si llega agua, la va cambiando por el sector derecho, la punteaban, el árbitro dice que había, tal vez una asfalta, o un fuera de juego, vamos a ver, que pito el árbitro, en línea, que alzó la bandera, Rafael, y hay una tarjeta amarilla, así es, hay una tarjeta amarilla, en esta, una asfalta, sí, ya vamos a confirmar, ya vamos a confirmar en estos momentos, la suerte es que la pelota se juega, para el conjunto de Chapinero, sí, señor Hernández, que domina la perica, cambia por el sector izquierdo, para que la mañana, buscar los hombres del equipo amarillo, no fue posible, fuerte, le caían al jugador de Atlético, Chapinero, será cobro de tiro libre, a favor del equipo local, Rafael, que ha tenido buenas chances, el conjunto de Chapinero, poquitas, pero ha tenido dos, tres jugadoras, jugadas claramente, ya es el penalti, y no puede caer en su juego, si quiere llevarse el partido, tiene que marcar, por lo menos el descuento, antes de llegar al descanso, porque ya el partido, se les pondría un poco más de cara, para la segunda parte, hablando positivamente, si llegan a descontar, si no, tendrán dos goles de diferencia, bastante grandes, y yo creo que en estas primeras fechas, por lo menos lo importante, es rescatar un empate, no perder en las primeras fechas. Claro que sí, goles también, que van a sumar de pronto al final, al cobro de pierna zurda, para el equipo de Chapinero, segundo pulo, apareció Macuto, quedándose con el balón, y ahí se va a quemar, unos segunditos, con calma, con tranquilidad, su equipo está ganando dos goles por cero, para sacar Macuto, ya lo va haciendo, levanta el balón arriba, intenta conectar con agua, se caía por allí, el jugador del equipo, de, Unión Frontera, de Villa del Rosario, el balón será lateral, a favor del equipo, de Atlético, Chapinero, ya la cobraron, van manejando por el sector izquierdo, para que venga manejando Saavedra, levanta el balón arriba, intenta conectar con el jugador Acuña, no fue posible, va a llegar Macuto, 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 con la pelota, y se va, Ano, dejó que se pasara, y la domina, para que venga a efectuar desde su arco, Rafa. Claro, viejito, sabía que el balón se iba a saque de puerta, y lo que quiere hacer es perder unos minuticos, el arquero Macuto, que además de buen arquero, en este caso fue inteligente, porque aprovecha, obviamente, que pasen unos segundos, para poder terminar este primer tiempo, faltan 10 minutos, para que se acabe el tiempo reglamentario, en este primer tiempo. Claro que sí, restan 10 minutos de juego, el balón va hacia adelante, para que venga a recuperar el equipo de Chapinero, no fue posible, se le pasaba por allí el balón, Bolívar que cambió, para que la venga transportando, bonito aquí el jugador Candela, Candela con el balón, rebote que le va cayendo, arranca Candela, primero llega bien el arquero, ahí May, May para aparecer ahí, y adueñarse del balón, la va sacando rápido May, abrió para que venga Caicedo, dominando la feria, que abrieron para que la venga transportando, desde el fondo Maldonado, Maldonado juega con su compañero, no se habló con el jugador Reynel, con su compañero Bautista, y la perdieron, el balón va hacia adelante, el árbitro señala una palta, sobre el círculo central, para que venga a efectuar, el equipo de Villa del Rosario, que está ganando el partido, dos goles por cero, van a cobrar la pelota, sobre el medio del terreno de juego, Rafa. Así es Diego, y también recordados patrocinadores, no, a la área TIT, la mejor de la ciudad, ataca el conjunto Unión Frontera, ataca el equipo de Unión Frontera, bonita la CIA por allí, el jugador Ibañez, y no estoy mal, y lo derribaron, y el árbitro señala la palta, a favor del conjunto de Villa del Rosario, Unión Frontera, Rafael. Así es Diego, sigo con los patrocinadores, un abrazo para la área TIT, para Tony Riatiga, entrenador de baloncesto, que también tiene este negocio, desde hace muchos años, ya son 20 años, con esta laería, ubicada en el barrio La Ceiba, en la avenida Cero, con calle Primera, número 151, recuerden que los miércoles, de 2x1, y también los helados, a los mejores precios, también estamos a nombre, de Hamburguesa Juanca, patrocinador también, del torneo de fútbol de salón, que vamos a tener, a partir del día sábado de la tarde, en el parque Nicolás Colmenares de La Ceiba, también estamos a nombre, de Gambetta Pizza Club, otro patrocinador más, de los motiones TV, Deportes R y 7, y también del torneo, empresarial de fútbol de salón, que vamos a tener el día sábado, y estamos a nombre, por supuesto, de Juan Diego Ordoñez, el concejal del deporte, en apoyo a todo deportista, de Norte de Santander. Se va a venir el cobro, atención para el equipo de Unión Frontera, de Villa del Rosario, van a pegarle la pelota, dos hombres en barrera, el árbitro que ya autorizó, le duelen las pelotas, quietas al equipo de Atlético Chapinero, ya la rechazaron, va arriba para que vaya a buscar a Cuña, y también el jugador, Reynel, ninguno de los dos llegaron al encuentro de valor, la intentan ganar, la pelota que se va a sobre el lateral, para que vengan a efectuar, los hombres del equipo de Atlético Chapinero, el balón va hacia adelante, para que venga a manejar Bautista, no llega Bautista, así llega al central, para sacar Urbina, ya lo va haciendo, levanta la pelota, abrió para que venga a manejar, por el sector derecho, el jugador Bolívar, si llega Bolívar, se va girando, domina la perica, se le ha desbordado, el lateral será por el conjunto de Atlético Chapinero, van a sacar de manos, será lateral, para que venga a efectuar el jugador Saavedra, lo va haciendo, levanta la pelota arriba, busca al hombre de Chapinero, hace una bonita, pueden adelantar la pelota, tienen que apoyarse, lo derriban, el árbitro dice que había una falta, le sacaron la pelota con falta, ya la van cobrando en corto, el balón que la cobraron, tal vez moviéndose, mientras se movía la pelota, Rafa. Así es Diego, y también seguimos invitando a la gente, para que compartan la transmisión, a través de los motiones TV, también para que nos sigan, que como siempre, cubrimos los mejores torneos, de Norte de Santander, en este caso con la primera C, ya también hemos tenido la oportunidad, de transmitir el partido, entre Cúcuta Fútbol Club, y la provincia, el día domingo, y estaremos con mucho más, porque el día de mañana, juega el Cúcuta Fútbol Club, entre la Norte. Claro que sí, nos vemos mañana, en la Norte, contra el equipo del Cúcuta Fútbol Club, van a rechazar, los hombres de Villas de Rosales, ya lo van haciendo, muerden por allí, los hombres del equipo, de Atlético Chapinero, a ver si la ganan, la ganaban por el sector izquierdo, rebote que va cayendo, el árbitro dice que había una falta, o tal vez una mano, el balón será a favor del equipo, de Villas del Rosario, recordamos el tiempo, el tiempo de juego Rafael. El tiempo de juego, a nombre de Super Deportes Andrés, el que mejor viste, a los deportistas del hoy, y el mañana, 38 minutos, 39 ya, de esa primera parte, y el marcador, el marcador, a nombre, de Centro de Alto Rendimiento, Diego, el partido está, 2 para Unión Frontera, Atlético Villa del Rosario, y 0 para Atlético Chapinero. Rafael, regáleme la hora exacta, del equipo de Cúcuta, frente al equipo de La Norte. 3 de la tarde, en el estadio, Gran Colombiano Villa del Rosario, también a puerta cerrada, como todos los partidos, que se están jugando, en la primera C. Claro que sí, Cúcuta Villa del Rosario, La Norte, a las 3 de la tarde, estaremos desde Villa del Rosario, el balón va por el sector izquierdo, para que la venga ganando, por aquí el número 7, domina la América, sacando Gabriel, Gabriel que de Corvo, ahora que venga manejando, el jugador Castañeda, la abrieron por el sector derecho, llegan primero los hombres, del equipo de Chapinero, para ganar la América, se le tiraban por allí, y vemos que, si hay de pronto una variante, sería como, de, de decir que los puntas, ¿no? De atrás de Chapinero, que lo vemos como, poco quietos, no sé, por el sector izquierdo, Chapinero, en punta, lo veo bastante estático, Rafa. Yo también diría, buscar a alguien en el medio, que haga el partido, que tome la pelota, y que saque al equipo adelante, que es lo que se necesita, y si, también de pronto los hombres en punta, pero sobre todo, por los laterales, que han sido lugares, que menos se han usado, en el partido, para Chapinero, sobre todo en los últimos minutos, salvo Reynel, si que también, ha hecho un buen partido, oiga, y le cuento, bueno, mañana, los que no puedan ir, porque obviamente, eso va a ser la puerta cerrada, al gran colombiano, y al Rosario, para todos los hinchas, tanto de la Norte, como de Cúcuta Fútbol Club, pues podrán verlo, a través de la Motiviones TV, transmisión exclusiva, en nuestro Facebook Live. A ver, y si gana el conjunto, de Atlético Chapinero, llegó a Acuña, a dominar la Perica, al cambio, por el sector derecho, para que la venga, transportando por aquí, el jugador Caicedo, Caicedo domina, la Perica tiene la marca, de su compañero, la va tocando buena, para que venga saliendo, por aquí el jugador Bautista, Bautista que la va picando, a quien a nadie, primero saca, el hombre del equipo, de Villa del Rosario, rebote, que va cayendo por allí, la pelota, tres cuartos de cancha, para que la venga, transportando el jugador, del equipo de Atlético Chapinero, filtraba la pelota, para quien, para nadie, para que venga a sacar, Macuto desde su arquería. Así es Diego, se viene el saque de puerta, para el conjunto, de Atlético, Atlético, Unión Frontera, Villa del Rosario, este equipo rosariense, que oiga, que bueno también, ver equipos de los patios, equipos de Villa del Rosario, equipos también de Chinaco, Cúcuta de Pamplona, por ahí yo no, lo que yo no vi, fue el equipo de Ocaña, que tanto dijeron que iban a sacar, no lo vi, y oye, y el equipo de, de Suria, no tampoco, y en el caso del equipo, de Pamplona, que es precedido, con el presidente, Leandro Castellanos. Reiner, que intentaba irse, oiga, o sea que el presidente, del club, es Leandro Castellanos. Así es, del equipo de Pamplona, que tuvo partido, contra el Cúcuta Deportivo, el fin de semana, y va a participar en primera C, en la próxima jornada. Y hacía presencia, al arquero en ese compromiso, ¿no? Así es, hizo presencia el presidente, en el acto que se hizo, para inaugurar, al equipo de Pamplona, que bueno, ahí sí, hay poquitos jugadores de Pamplona, pero es un equipo competente, para representar al pueblo. Mire lo que hacía, Aguas, intentaba irse ahí, nadie lo paraba, este muchacho, que corre, pero bastante, el jugador número 13, del conjunto de Villa del Rosario, Aguas, juega, tiene calidad este muchacho, el árbitro señala la falta, el cobro será para el equipo, de Villa del Rosario, y van a cobrar, tres cuartos de gencha, el jugador izquierdo, para pegar a la pelota, el número 23, 25, Chaparro, Chaparro Ranquiel, el jugador Ranquiel, y le dicen Chaparro, para pegar al balón, le vendrá el envío, para el equipo de Villa del Rosario, se va acomodando la barrera, así es, se vienen cuatro hombres, en barrera, para que le pegue, el número 25, también por ahí llega, y se perfila el número 15, pero el número 25, es el que tiene, la potestad siempre, en la pelota quieta del equipo. Ibañez, que le hace sombra, también está Chaparro, para pegarle a la pelota, vamos a ver, Champarro, pasó de largo, por fortuna, para el equipo de Atlético, Chapinero, y vendrá a efectuar, desde su ergo, Maí, que va sacando, abre por el sector izquierdo, para que la venga, transportando el jugador, Saavedra, Saavedra domina la perica, toca atrás, para que la venga, transportando el jugador, Mora, Mora domina la perica, cambió buena, para que la venga, transportando por aquí, Maldonado, Maldonado descargó, para que venga saliendo, Hernández, Hernández, con el balón, jugó bien, para que venga, transportando el jugador, era el jugador, Reynela, la abrió por el sector izquierdo, y por aquí, el jugador Correa, que no llegó al encuentro del balón, domina la perica, el conjunto de Atlético, Chapinero, va pasando la pelota, para que la venga, transportando Hernández, Hernández con el balón, descargó, para que la venga, transportando su compañero, a ver qué hace Bautista, Bautista mete la pelota arriba, está habilitado, Péguile, Macuto, que te la encontrás, donde quieras, apareció también Macuto, y quietico, oiga, parece que hiciera magia, este portero, quieto, ahí sabe dónde tiene que estar, gran recurso, que hizo el jugador, el Chapinero, sin embargo, Diego, creo que debía pegarle fuerte, de primera, se acomodó, para poder definir la jugada, como lo hizo, y Macuto, que sin tener que moverse, le quedó la pelota ahí, se la encontró, se la encontró, claro, y el partido, sigue 0 por 2, se ha salvado nuevamente, el conjunto de Unión Frontera, tremendo pase, que metieron aquí, va metiendo el balón, segundo palo, el árbitro, dice que se desborda la pelota, será seque de portería, para que venga a efectuar, Macuto, desde su arco, y me parece que, ahí no se perdona Rafa, ahí se fusila, perdón la expresión, pero ahí, tiene que explotar ese balón, para mandar a guardar, y más cuando su equipo, está perdiendo, de pronto, cuando usted vaya ganando, por dos o un gol, de pronto se intenta hacer una pirueta, pero, cuando se va abajo en el marcador, en mi opinión, no se debe hacer eso, no alcanza a ver, en la jugada pasada, creo que sí, sin embargo, no, no, fue Reynel, Reynel el que intentó, bueno, desde la visión en la que yo lo vi acá, creo que podía, sí, creo que se acomodó de más, y perdió unos segundos vitales, que hubieran sido para patear, y fusilar al portero, de otra manera diferente, es que le quedó el balón, frente al arquero, tenía que ir a fusilar, pero bueno, no lo quiso hacer, va a correr al encuentro del balón, no pudo llegar bien, la férica se va sobre el saque de lateral, para que venga a efectuar, el equipo de Villa del Rosario, unión frontera, van tomando su tiempo, recordamos el marcador, dos tiene el equipo de Villa del Rosario, cero tiene el equipo de Atlético Chapinero, la señal a través de Motilón, este ve, el balón va por el sector izquierdo, para que vengan a cobrar de mano, ya lo van haciendo, levanta la perga, para que la vengan trabordando, por aquí el hombre del equipo de Chapinero, la va amanejando por aquí, el jugador Acuña no pudo llegar, descargaron, la intentan cambiar por el sector izquierdo, reclamaban una falta, el árbitro dice que no, la va parando Agua, Agua es que descargó, para que venga su compañera, intentamos conectar hacia adelante, para que buscara a Bolívar, no fue posible, a ver y si conectan con Bolívar, Bolívar que va al encuentro el balón, no llegó, balón que va hacia adelante, para que vaya a buscar el arquero Macuto, sale Macuto, se queda con la pelota, y el árbitro dice que había una falta contra el portero. Así es, se va a cobrar este balón, ya estamos sobre el minuto 45, ya estamos en el nombre del árbitro del partido, que ya es el que decide cuánto tiempo más se va a jugar, en esta primera parte, ya estamos en el minuto 45, con 50 segundos, casi 46, en el primer minuto de descuento, y vamos a ver, obviamente se tiene que recuperar el tiempo de hidratación, por ahí yo creo que serán unos 3 minutos más o menos. Sí, iremos de pronto hasta el minuto 49, señoras y señores, la señal a través de Motilones TV, recordamos el marcador, 2 y en el equipo de Unión Frontera, 0 tiene Atlético Chapinero, mañana nos vemos desde las 3 de la tarde, en el partido entre Cúcuta, frente al equipo, de la Norte, va a sacar Macuto, de portería, vendrá a efectuar, recordamos, que estamos con Rafael Arámbule, quienes habla Diego Corona, el narrador con Corona, un narrador de Atalaya, el balón se va, oiga, vemos pocos narradores aquí en Atalaya, está el Xavi, y por ahí como contaditos, unos 3, 4, ¿no? Así es Diego, una tierra que deja bastante, bastante locutores y narradores, sin duda alguna Atalaya. Claro que sí, es que Atalaya, es el, diríamos que el sector más grande de Cúcuta, Atalaya, donde viven la mayoría de cucuteños. La ciudadela de Atalaya, como se le conoce, esto que antes era, creo que si no se ve antes, esto era un municipio, y ahora se convirtió ya en un barrio, ¿no? Eso al principio se intentó, como en los patios, incluso en los patios, antes era un barrio de Cúcuta, luego se dio como un municipio, hace muchos años, se independizó, pero bueno, así también, incluso si no estoy mal, y a Grito se me corrige, tiene hasta una especie de alcaldía propia, Atalaya, ¿no? No, no Rafa, pues la verdad, que yo sepa, no, pero, pero, pero es una comuna muy grande, el balón va para que venga a parar, al arquero May, May que aparece con la pelota, va a sacar rápido, ya lo va haciendo, avión por el sector derecho, para que venga transportando, por aquí, tres cuartos de cancha, para que venga saliendo el conjunto de Villa del Rosario, se le va a mostrar el número 26, a ver y si se la toca Bautista, Bautista intentaba conectar con el número 34, no fue posible, el balón se va con Caicedo, sobre el lateral, para que venga a efectuar el lateral, por sector derecho, Caicedo, va a sacar de mano, lo va haciendo, levanta la pelota arriba, ¿quién Caicedo? a nadie, va a llegar Macuto, para quedarse con la pelota, Macuto con calma, con tranquilidad, está demostrando que está ganando el compromiso, no tiene afán, y el balón que queda estático, va a sacar Macuto, señoras y señores, el árbitro dice que la primera parte, entre el equipo de Unión de Villa del Rosario, Unión Frontera de Villa del Rosario, y el equipo de Atlético Chapinero, se acabó, se terminó, y ya venimos para los siguientes 45 minutos de juego, así es Diego, muchas gracias por esa narración, saludamos por ahí a Hernayder Lidueña, era el que le estaba comentando yo, el que estaba aquí con nosotros, papá de uno de los muchachos, del equipo Atlético Chapinero, Wanderley, así que dice saludos, la familia Lidueña, viéndolo desde Cincelejos, un gran saludo, para todos los Lidueña, que están conectados, con nosotros, que están pendientes, de lo que es este partido, entre Atlético Chapinero, que tiene cero, y el equipo de Unión Frontera, Atlético Villa del Rosario, que tiene dos, en este momento, los muchachos, que están saliendo del terreno de juego, a descansar de ese fuerte sol, que está haciendo, cuando ya son las dos, no, las tres de la tarde en punto, ya Diego, ya son las tres de la tarde, y el sol está, creo que ya en su máximo pogeo, y en cualquier momento, empieza a ocultarse, pero todavía, hay una fuerte, una fuerte edad de luz, y todavía, la verdad, que quema esta cancha, del barrio Atlético Chapinero, la verdad, que lo dudo un poco, Rafa, pues, viendo el cielo, bastante despejado, en este momento, en la ciudad verde, en la ciudad de Cúcuta, pero bueno, Dios quiera, que si baje un poco el sol, para, ya no tener los ojos, así, enchiquitaditos, arrugaditos, porque el sol, no lo deja abrir, totalmente, vemos, un partido, que, en el marcador, lo domina, el conjunto de Villa del Rosario, dos goles, a cero, frente a un conjunto, de Atlético Chapinero, que hemos visto bien, a Reynel, entre otros, oiga Rafa, para resaltar la labor, que ha hecho Reynel, y el lateral por derecha, el jugador Sebastián Caicedo, parece que han jugado bien, estos dos, vimos que Atlético Chapinero, atacó mejor, por la banda derecha, Atlético Chapinero, cuidado con, no cree usted, Rafita, veíamos como hacernos, un poquito ahí, bien, un Atlético Chapinero, que fue más, a la hora de llegar, pero, un conjunto de Villa del Rosario, que le ganó, en mandarla a guardar, diría yo Rafael, si, así, el conjunto Chapinero, que tuvo más opciones, en lo numérico, sin embargo, las capitalizó, las que tenía que capitalizar, el equipo de Atlético, Unión Frontera, de Villa del Rosario, y la verdad, que también, con la gran actuación, del portero Macuto, que atajó, en tres ocasiones, una pena máxima, luego el rebote, y después, una jugada también, que le quedó ahí, y que impidió, que se marcara, el descuento, para el equipo de Chapinero, en su momento, el penalti, hubiera significado, el empate, para el equipo local, y creo que hubiera sido, un partido diferente, si de margen, no se dio, y el equipo de Unión Frontera, marcó al inicio, con un tiro libre, que se desvió en la barrera, desubicó al portero, y habría sido el marcador, y el segundo gol, llega de un balón, que le queda en toda el área, defiende mal, en el juego de área, el conjunto de Chapinero, le queda al jugador, Jason López, quien define, el 2 por 0 parcial, para poner, con la tranquilidad total, al equipo de Villa del Rosario, que se ha defendido bien, ha sido inteligente, con la pelota, pero, ha jugado mejor, el equipo de Chapinero, sin embargo, no siempre, el jugar mejor, significa ir ganando, y en ese caso, el equipo de Unión Frontera, supo marcar la diferencia, supo aprovechar, esos momentos, de incertidumbre, de la saga, del conjunto local, y por eso, se lleva el partido, 2 por 0, el compromiso, en estos momentos, a través de los motilones, vamos a ver, que dice la gente, la gente que comente, que diga su opinión, acerca del partido, eso sí, por favor, con respeto, con mucho respeto, porque es lo más importante, a la hora de comentar, a través de las redes sociales, ser educado, y también con el respeto, debido, dar su opinión, y estaremos leyendo, lo que ustedes digan, a través de nuestro Facebook Live, en estos momentos, bueno, aquí vemos, a la gente comentando, a través de nuestro, Facebook Live, dice, por aquí, Marlon Cafú, pregunta, ¿en qué cancha, juega Cúcuta Fútbol Club La Norte? En el estadio Gran Colombiano, de Villa del Rosario, mañana a partir de las 3 de la tarde, estaremos, con Dieguito Corona, dígame Diego, Rafa, claro que sí, mañana estaremos, desde las 3 de la tarde, en el estadio, de Villa del Rosario, acompañando al Cúcuta, frente al equipo de La Norte, y vea, digo yo, que el Cúcuta Deportivo, sería un clásico, jugar Cúcuta Deportivo, Atlético Chapinero, por lo que representan estos dos equipos, que se han enfrentado en categoría sub-20, y de mayores también en Cúcuta, aquí venía a hacer partidos de exhibición, de preparación, en esta parte de Atalaya, y qué bueno que jugaran un compromiso, Atlético Chapinero, Cúcuta Deportivo, ¿qué piensas hacer Rafael? He escuchado, que podría ser, la próxima semana que viene, en este mismo escenario. No, no le tengo el dato exacto, de si se podría hacer o no, sin embargo, claro, sería un clásico, del fútbol cucuteño, porque, que el conjunto de Atlético Chapinero, junto a amigos de la Pecosa, a Diego, que hoy en día es el Cúcuta Fútbol Club, y el Cúcuta Deportivo, pues son los tres equipos, que han jugado más veces, la Supercopa Juvenil Sub-20, a nivel nacional, más campeonatos nacionales, también han sido, como los equipos más constantes, en cuanto al fútbol, y sus participaciones, a nivel departamental y nacional, y claro, puede ser un partido, la verdad, muy interesante, el Cúcuta, se ha rodeado, de partidos amistosos, por ejemplo, contra Zona 2, donde estuvimos por allá, en Campo 2, Tibú, el Cúcuta Deportivo, también Cúcuta ha jugado en Pamplona, contra el equipo que ha jugado en la primera C, contra el Combo, el viejo Itomen, el Zulia, también ha estado el Cúcuta Deportivo, contra también, un equipo acá, en la cancha, ¿cómo? Iba invicto, Iba invicto en todos los partidos, jugó también contra la provincia, en Chinacota, y no me acuerdo, contra quién es que fue el partido, en qué barrio fue, ¿cómo? El partido en Pamplona, quedó 0 por 0, entre Pamplona y Cúcuta Deportivo, y también jugó un quinto partido, no me acuerdo, en qué barrio es que fue, creo que fue la Ceci, contra la Ceci Fútbol Club, creo que fue el partido que jugaron, Antonia Santos, perdón, Antonia Santos, que interrumpió la lluvia, pero que igual se terminó el partido, si no estoy mal, y ganó el Cúcuta Deportivo, ganó 6, ganó 6, el Cúcuta Deportivo, 6 a 0 el partido, 6 a 1, perdón, si no estoy mal, fue 6 a 1 el partido, y ese fue el quinto partido, son 5 partidos que ha jugado, recordemos, contra el equipo de Antonia Santos, contra el equipo de Pamplona, la provincia, luego contra Antonia Santos, luego contra el combo del viejo y Tom, después contra la zona 2, y luego contra el equipo de Pamplona, son 5 partidos, en los cuales ha ganado 4, y empatado el Cúcuta Deportivo, si no estoy mal, el Cúcuta, después del partido de la provincia, jugó contra un equipo de los patios, en el general Santander, ah, si, Santander del Norte, si, que le ganó ese partido, 3 goles por 0, 3 goles por 0, con gol de Rangel, de Rangel, y Juan Pablo, golazos, Juan Pablo Marín, Rangel, y no me acuerdo el otro, no me acuerdo si fue Julián Rojas, o quien fue el que marcó ese día, pero si, me acuerdo, y ese partido fue para la Liga Sub-21, claro que si, Rafael, que ha pasado con esa Liga a propósito, bueno, esa Liga todavía se está disputando, creo que este fin de semana, habrá más partidos de la Liga Sub-21, ahí está el Cúcuta Fútbol Club, está, creo que Atlético Chapinó, creo que también está jugando en ese torneo, está el equipo del Cúcuta Deportivo, hay equipos representativos en la Liga Sub-21, de Norte de Santander, vamos a ver cómo termina siendo este campeonato, en el que, del cual vamos a transmitir la gran final, ¿no? Diego, por los Motilones TV, cuando se dé, creo que es más o menos en octubre, noviembre, más o menos la fecha de la final, y tendremos ahí, lo que será la gran final de la Liga Sub-21, de Norte de Santander. Claro que sí, junto a los colegas, estaremos allá, con los colegas de Motilones TV, estaremos allá, acompañando a los conjuntos que lleguen a esa final, que viendo las condiciones del Cúcuta Deportivo, podría llegar, porque no. Pero ahí viene, para darle algo más reciente, ¿qué se viene este fin de semana? Este fin de semana, vendría el ciclismo, bien, Rafa, pues usted es el director, usted maneja ahí la agendita, se me va en este momento, de pronto, si quieren los de Chapinero, el partido, el próximo partido, que es torneo nacional. Sí, bueno, Chapinero juega otra vez, 12 partidos este fin de semana, entonces, como usted lo decía, yo quería que usted nombrara, era eso, se nos viene el ciclismo, por los Motilones TV, vamos a estar cubriendo también, la vuelta al Gran Santander, este fin de semana, sábado, que parte del municipio histórico, allá al Rosario, y llega hasta el municipio, hasta la ciudad de Pamplona, y el día domingo, que es la gran final, la premiación de esta vuelta, al Bicentenario de San Santander, en la ciudad de Cúcuta. Como dice Rubencho, el poeta, ¡Venga! Por eso dice Diego, cuando arranca el partido, ¡Venga Rafael! Porque es un gran narrador de ciclismo, muchos admiran a Mario Sábato, otros a María Goga, pero yo admiro mucho al poeta, de la narración del ciclismo, para usted, ¿cuál sería un gran narrador? Pues hay que darle mérito a los tres, son muy grandes, pero si usted tuviera, le pidieran de pronto, ¿cuál le gustaría estar ahí, acompañándolo en la transmisión? No, usted me dice narrador colombiano, o cualquiera. Le nombré a los tres, Goga, Mariano, Sábato, y el Rubencho. No, bueno, si hablamos de narradores, yo me quedo con... Mario Sábato. Sí, no, 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 con Mario Sábato, que es con su típico, Nairoman, Nairoman, qué grande es el Nairoman, no, claro, es que, sin duda alguna, Mario Sábato, uno de los grandes narradores de ciclismo, argentino y todo, pero el corazón colombiano, es el narrador de ESPN, y claro, pero yo me quedo, sobre todo, con uno, que es de la tierra, ¿sabe a cuál me refiero? Me imaginaría que sería el poeta, a Rubencho, o bueno, en lo personal, yo digo que Rubencho, no sé usted quién, Rafa. No, yo sé que usted sabe, es uno de sus cielos también en Cúcuta, y que... Ah, claro que sí, lo admira mucho mi papá, es, es, Rodrigo Vázquez Valencia. Rocky Uno. Claro que sí, Rafa, gran narrador, muchos, mire Rafa, nosotros que estamos arrancando, porque para los que se están sumando ahorita a la transmisión, nosotros somos, no pasamos los 25 años, narradores, comentaristas, los que ustedes ven ahora, en los medios digitales, no pasamos los 25 años algunos, ¿no Rafa? La mayoría, en su mayoría, y en lo personal, yo digo que si queremos aprenderle, los narradores, a alguien de esta tierra, podría ser a Rocky Uno, pero también a... a... sí, Rubencho, pero si hablamos de aquí de la tierra, a Rocky, podríamos aprenderle a Checo Amaya, al Xavi, sí, de esos tres narradores. Checo Amaya, mi hermano, que está en la ciudad de Tunja, ¿no? Claro que sí. Y a Pipo Quintero, a quien le mandamos un gran saludo a ambos. El cántalo, 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 el Checo Amaya, oiga, tremendo narrador de caracol. Claro que sí, el Xavi también, que siempre nos apoyan en todas las transmisiones, Javier Silva, que ha estado con varios medios de comunicación, y que ahora tengamos alguna vez la hecha también de compartir con él. Claro que sí, Rafael, la frase popular del Xavi, porque uno que sabe eso, a uno le gusta escuchar a aquellos que ya tienen su recorrido y que les puede aprender. El Xavi es del equipo de mi alma, del equipo de mi tierra, el Cúcuta deportivo, el que hace rizar mi piel. Una bonita frase del Xavi. Y bueno, hay que aprender mucho, hay que aprender mucho. A veces en los comentarios le dicen, que haga lo mejor, que esto y aquello. Estamos preparándonos, estamos aprendiendo, y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Rafael también está joven, Rafael tiene 23 años, 23 años, ustedes lo ven con barba y todo, y le dicen el vikingo, pero Rafael está joven y soltero todavía. Así es, Diego, bueno, estaremos este fin de semana con la Vuelta a Gran Santander, en el cubrimiento, no va a ser transmisión como tal, narración de la carrera, pero sí, cubrimiento que vamos a tener con nuestra compañera Angie Rodríguez. Vamos a tener también, obviamente el día de mañana, el partido de la Fútbol Club en Villa del Rosario, y también vamos a estar con, bueno, todo depende de si la gente de la primera C nos dice, nos llama, pero vamos a estar con, bueno, el Chapinero juega en la Sub-17A, en la Liga Nacional, este sábado a las 9 de la mañana, y también estaremos, a todos los de Sales, y también estaremos el día domingo, bueno, si también lo mismo, si también nos llaman la gente de Chapinero, o de Quinto Oriental, con el gran partido entre Chapinero y Quinto Oriental. ¿Torneo Nacional? Primera C, ese, domingo, el día, el torneo Nacional Sub-17 es el día sábado a las 9 de la mañana, y en la tarde, creo que 2 o 3 de la tarde, es el partido contra Quinta Oriental, Chapinero y Quinta Oriental, que ya es por la segunda fecha, recordemos que la primera fecha se jugó, contra, bueno, esta es la primera fecha todavía, la primera C, victoria parcial, 2 por 0 de Unión Frontera Atlético, Villal Rosario, ante el conjunto de Atlético Chapinero, también empataron 1-1, Quinto Oriental ante la Norte, y el equipo de la provincia, Fútbol Club, que empató 2 por 2, ante el Cúcuta Fútbol Club, o amigo de la PECOS, también como se le conoce, o se le conocía antes, el equipo de Don Juan Carlos Jaimes, entrenador de la Selección de Norte de Sub-23, que empató 2 por 2, partido que también transmitimos por Motilones TV, esa fue la primera fecha, descansó el equipo de Don Jorge Montes, también Oscar Marino Melo, el equipo de Olímpicas Cúcuta, que debutará este fin de semana, en la segunda fecha, contra, ya le digo, el equipo de la provincia, Fútbol Club, que tiene que venir aquí a Cúcuta, a jugar su partido, el Cúcuta Fútbol Club, que juega contra el equipo de la Norte, y también el equipo de Chapinero, que juega ante Quinto Oriental, el día domingo, Diego. Claro que sí, si hablamos de Atlético Chapinero, podríamos ver a todas las personas que están allí, Rafa, si me colabora con la cámara, ya vuelven la terna arbitral, al terreno del juego, y se va a venir la segunda parte, y vemos allí a las personas, que están apoyando a este conjunto de Atlético Chapinero, fuera del estadio, porque no pueden entrar, se quedan fuera del estadio, unos buscan un palito, otros buscan a recosarse, ahí a un camioncito, para cubrir el sol, y bueno, lo importante que vienen de pronto amigos, familia, la novia, la amiga del jugador, para verlo jugar, ¿no Rafael? Así es, Dieguito, y también un gran saludo a la familia Medina, a Oscar Medina, y a su hijo también, que son los encargados del club Atlético Chapinero, que son el presidente, y también el hijo que maneja, justamente, todo lo que tiene que ver, con las redes sociales, a los Medina, Oscar Medina, un gran abrazo para él, que también gracias a él, estamos aquí en la tarde de hoy, tramitiendo ese partido, de Atlético Chapinero, ante el conjunto, de Unión Frontera Atlético, Villa del Rosario, Diego, y ahora sí, antes de comenzar la segunda parte, vamos a leer, la opinión de la gente, en nuestro Facebook, por ahí tenemos, Patico Manosalva, que dice, Junior Rangel, excelente jugador, y salió de Atlético Chapinero, Junior Rangel, que hoy en día está, en el Cúcuta Deportivo, también por ahí Fabián dice, vamos Unión, por ahí vemos también el comentario, más gente comentando en este momento, de Andrés Salcedo, que también nos saluda en estos momentos, en la transmisión, mucha más gente que está pendiente de nosotros, también Jonathan Torres, excelente transmisión, señores, un gran abrazo para él, para toda la gente conectada con nosotros, también pregunta, Sandra Milena, su Skumbergel, donde está Juber Moreno, arquero de Chapinero, Diego, usted vaya buscando los suplentes, de los equipos, si no es que no los tiene, claro que sí Rafael, los suplentes de Atlético Chapinero, se los damos en preciso, en este momento, claro que sí, estamos eficientes el día de hoy, el número 36 es Fernando, Fernando, el número 14 es Kikín, el número 16, Parejo, el número 35, Lázaro, el 45, Arias, el 19, Melo, el 43, Juan de Rey Rafael, ahí están los suplentes, del conjunto de Atlético Chapinero, no está jugando, por ahí Juber Moreno, arquero de Chapinero, que me lo están preguntando, por ahí Sandra Milena, su Skun, ¿cuál? Juber Moreno, Juber Moreno, la verdad, en el conjunto de Atlético Chapinero, no lo vemos, Moreno, 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 no señor, no está Moreno, en el conjunto de Atlético Chapinero, el día de hoy, ni de titular, ni de suplente. Así es, bueno, ahí está la respuesta, para nuestra oyente, Sandra Milena, su Skun Bergel, también saludamos a los patrocinadores, a Álvaro Ochoa, a tu ginecólogo amigo, también a Super Deportes Andrés, saludamos a los restaurantes, que tenemos también en nuestro, apoyo periodístico, hablamos de Gambetta Pizza Club, también el restaurante hamburguesa Juanca, y por supuesto, a la heladería Teite, que buen día hoy, para después de ese partido, ir a comernos un heladito, ¿no? Una heladería que queda en la ceiba, que es de las mejores de la ciudad. Incluso ya desearía un buen heladito, una paleta de agua, ¿no? Por ahí también. Esa es de limón. Esa es de limón, para calmar la sed, también estamos con Cúcuta Football Club, Centro de Alto Rendimiento Cúcuta, también que nos patrocina, y estamos a nombre de Juan Diego Ordoñez, el concejal del deporte, que hace parte de los que apoyan, a este grupo de comentaristas, y se vienen dos cambios, se viene el número 16, y el número 19 al campo de juego, ya vamos a referenciar, quienes entran, y quienes salen, en este equipo, Atlético Chapinero, y por aquí pregunta Marlon Cafú, ¿a qué hora mañana juegan muchachos? A las 3 de la tarde, en Villal Rosario, el equipo del Cúcuta Football Club, recuerden que a las 9 de la mañana, estará la Liga Nacional Sub, 17 Atlético Chapinero, jugando el día sábado, y el domingo, estará Atlético de Chapinero, contra Quinta Oriental, por la primera C, horario por confirmar, no sé si es 2 o 3 de la tarde del partido, más o menos a esa hora, será el duelo, entre Chapinero y Quinta Oriental, por aquí también, este, pregunta más la gente, bueno, Luis Alberto Lidueña, Camargo, saludos, vamos Chapinero, también tenemos, a más gente conectada, con nosotros, Reicas Campeonatos, que también nos saludan, buena transmisión, excelente, un abrazo para los, organizadores de la Liga Reicas, que ya culminó, y quedó, como campeón Calidosos, y arranca, 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 la segunda parte, la segunda parte, entre el equipo, de Chapinero, y el equipo, de, el equipo de Villa del Rosario, de Unión Frontera Atlético, Villa del Rosario, que gana 2 por 0, ante el conjunto local, y les narra, Diego Corona, señoras y señores, señoras y señores, el árbitro, dice, venga, para la segunda parte, el balón va hacia adelante, aparece Macutu, que la soltaba, y ahí en el rebote, le cae el balón, para quedarse, de la ferica, Rafa, tengame un segundo, para saber, quiénes salieron, así es, también por aquí, nos saluda, Freddy Parada, que dice, vamos Chapin, podemos remontar, saludo desde Santo Domingo, excelente transmisión, dice, un gran abrazo, para Freddy Parada, conectado con nosotros, también, por ahí, está, pendiente, el saludo, para Tatiana Montañez, que está con nosotros, y aquí ataca rápidamente, el conjunto de Atlético, Chapinero, se le va a dar la pelota, pero la recupera, el nuevo atleta. Busca Reynel, se le debordaba la pelota, el balón, será a favor del equipo, del conjunto de Villa del Rosario, es Unión Frontera, porfa, muchas gracias, qué pena ahí, gracias, gracias, el balón, lo van colocando hacia adelante, para que vaya a buscar el nombre del equipo, de Villa del Rosario, dominó la pelota, el número 25, era el jugador Chaparro, intentamos conectar, pero llega Reynel, Reynel, descarga atrás, para que la venga, transportando el número 20, dominando la pelota, muy rincuente, el conjunto de Atlético, Chapinero, va saliendo por aquí, el número 16, el jugador Parejo, Parejo abre sobre la banda derecha, para que la venga, transportando de a poco, va motivado el conjunto de Atlético, Chapinero, abrieron la pelota, para que vaya a buscar, por allí el jugador Hernández, a ver si llega Meyo, no señores, el balón se va sobre el lateral, para que venga a efectuar el equipo de Unón Frontera, es el conjunto de Villa del Rosario, van a sacar de mano, el balón ya lo van a efectuando, para que vengan a sacar por aquí, el jugador Ibáñez, Ibáñez que intentaba sacar la pelota, le va cayendo por allí la pelota, para que la venga, transportando al jugador Durán, a ver si llega, le encuentra el balón, intenta filtrar la pelota, para que vea, para que apareciera Acuña, Acuña que no pudo llegar, la van rechazando primero, los hombres del equipo de Villa del Rosario, rebote que va cayendo allí, para que la venga capturando el jugador Meyo, Meyo que descargó, para que venga a su compañero, le intentaba filtrar, primero llega Bolívar, hacia el sector derecho, el balón se va sobre el lateral, y se lo dije Rafael, por punta, por el sector izquierdo, estaba un poco estático, el conjunto de Atlético Chapinero, y salió César Correa, y entró Meyo. Así es Diego, y recordemos que Reiner, el número 32, fue una de las figuras, en el partido que le transmitimos a Chapinero, a la Liga Reica, ante el conjunto de Cúcuta Fútbol Club, si no estoy mal, ahora lleva el número 32, y también uno de los... Hizo parte de Tigres, de México, fue a México a probar. Así es, y se nota la experiencia, ya hace el número 32, porque es de los mejores jugadores, que tiene este equipo, de Atlético Chapinero. Dios me diante, le salga una buena oportunidad, a este muchacho, se lo merece, sus padres son de las Américas, sus padres administran, una de las mejores panaderías, un rico plan, que preparan en esa panadería, el balón va por el sector derecho, para que venga transportándola, la mete sobre el punto penalti, la intentaba bajar por allí, el jugador Acuña, no fue posible, el balón lo va transportando, el equipo de intenta buscar Bolívar, a ver si llega primero, el nombre del equipo de Chapinero, muy larga, se deborda, ¿qué me quiere decir? Diego, y yo no me acuerdo, no sé si se acuerda, si es que Macuto, también jugó Liga Reicas, porque yo me acuerdo verlo, en algún partido, o me suena el nombre Macuto. por el torneo metropolitano, Los Patios, allí en el fútbol. Ya lo conocía a usted, ¿cierto? Ya lo había saludado, y todo Macuto a usted. Claro que sí, lo estuvimos entrevistando en un tiempo, porque ha sido varias veces figura en los compromisos, busca Reynel, marca Reynel, presionan Reynel, a ver si gana, pero con falta, dice el árbitro, el cobro será a favor del equipo de Unión Frontera, van a cobrar por el tres cuartos de cancha, por el sector derecho, para que vengan a levantar la pelota, Macuto que pide el balón, y dice vamos a salir, vamos a intentar sacar al equipo de Chapinero, que fue con todo este segundo tiempo, está ahí pellizcándole, pellizcándole las espaldas al conjunto de Unión Frontera, Macuto para sacar, levanta el balón arriba, buen saque, la mete arriba, apareció el portero May, para quedarse con el balón, ya lo va sacando May, juega con el jugador, Sebastián Caicedo, a ver como la manica, para aquí el conjunto de Atlético de Chapinero, hacia adelante, para que vaya, busque por allí, Melo, Melo domina la perica, no pudo llegar al encuentro, el balón se la ganaban, se la mordían, se la sacanón, recupera ahora el conjunto de Chapinero, López con el balón, a ver que hace el conjunto de Unión Frontera, dominando la perica, hacia adelante, para que la vengan transportando su compañera, Castañeda caía, un hombre del conjunto de Atlético de Chapinero, el árbitro dice que no le pasó nada, que se levante, Castañeda con el balón, hacia el medio, para que la vengan transportando por aquí, el hombre, el jugador Martínez, Martínez que la tuvo que sacar por sequeado, el balón se va sobre el lateral, para que venga a efectuar el conjunto de Atlético de Chapinero, van a cobrar de mano, ya lo van haciendo, lo van haciendo rápido, para que la vengan transportando por aquí, el jugador del conjunto amarillo, el árbitro detiene el compromiso, tal vez había una infracción, el cobro será para el equipo, de Villa del Rosario, Unión Frontera, Rafael. Por aquí también nos comenta Luigi Romero, un jugador del Cúcuta Deportivo, que dice un saludo, un saludo para Diego Andrés Montañez, que juega en Chapinero, pero dice Diego Andrés Montañez, y Diego hace parte del Cúcuta Fútbol Club. Tal vez cree que es parte del Cúcuta, de Atlético de Chapinero, pero recordamos, que Diego Montañez, un gran central, sólido, está jugando, es en el conjunto de Cúcuta Fútbol Club. Incluso fue titular, y tuvo un buen partido. Y una de las figuras. Claro, contra la provincia de Fútbol Club, el fin de semana. Maneca Reynel, Reynel con la pelota, a ver qué hace Reynel. Tremendo pase que metió aquí, para que venga Acuña, 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 este loco viste. O había un fuera de juego antes, pero qué pelota la que metió aquí Reynel. Buen pase filtrado, y ya estaba fuera de lugar el jugador Acuña, Rafael. Clarito, 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 este jugador Reynel para meter ese pase filtrado, a velocidad, le gana el jugador, el delantero del cuadro, del cuadro de Atlético Chapinero, el jugador que incluso había fallado la pena máxima, y por arriba el arquero, sin posibilidades, claro, cerca de marcar el gol, pero una opción clara, tiene el delantero, el número 27 para, estuvo ahí el descuento, y al final no termina convirtiendo ese importante gol que necesita el conjunto local. Le dicen de todo a Macuto, porque está sacando de todo, borre ese comentario, y el balón va por el sector derecho, para que le vengan transportando el conjunto de Unión Frontera. Buen pase, aquí va sobre la última línea, se le desbordaba la pelota, el cobro para que vengan a efectuar de portería. ¿Qué me quiere decir, Rafael? Precisamente está conectado con nosotros, Diego Andrés Montañez. Saludos para nuestro amigo, Andrés Montañez, que además de ser un excelente jugador, es una gran persona, lo saluda uno, va y se le acerca, le pregunta qué tal, cómo está, son muy buenos que los jugadores, pues a veces conversen con uno, para uno sentir de pronto también, así como uno les apoya la transmisión, tal vez ellos le apoyen el trabajo de uno. El balón va rechazado, para que vayan a cobrar de manos, los hombres del equipo de Atlético Chapinero, van a sacar de lateral, y seguro que en el partido anterior, se ganó la titular, Rafa, en mi opinión. No, claro, es un jugador que es muy importante, tampoco, y eso que al Cúcuta le hace falta Franca Jamarca, jugador de 32 años, que es el más experimentado del equipo, sin embargo, tuvo un gran partido este jugador, Diego Montañez, y seguramente estará titular, en el partido de mañana, ante la Norte, en Villa del Rosario. Claro que sí, recordemos, es el único, oiga, dato curioso de este hombre, para ya culminar el comentario, de Diego Montañez, el único jugador que he visto, con la camisa por dentro, cuando juega, o sea, no he visto más jugadores, con camisa por dentro, Rafa, no sé usted. Le gusta, sé que le gusta la formalidad, le gusta estar bien vestido, y en este caso, claro, un buen peinado, es uno de los jugadores, con mejor destino también. Pelado serio, un pelado serio, como venían por ahí. Bien señoras y señores, con el respeto, no, lo decimos con mucho aprecio y admiración, del jugador Diego Montañez. El balón va hacia adelante, para que vayan a buscar los hombres de Chapinero, el lateral, para que venga a cobrar Reynel, ya jugó Reynel, la va transportando, intenta filtrar, para que la venga transportando Acuña, Acuña que cae, el árbitro dice que no le pasó nada desde el suelo, la controlaba el hombre del equipo, de Villa del Rosario, Guerrero, la cambia por el sector izquierdo, para que la venga transportando, ahora el conjunto de Chapinero, que se va motivando, está buscando con toda, la abrió sobre la banda, para que vaya a buscar el jugador, el rebote que va cayendo fuerte, salía el hombre del equipo de Villa del Rosario, de Unión Frontera, el balón se va sobre el lateral, para que vengan a efectuar de manos, los hombres del equipo de Atlético Chapinero, ya la van cobrando, para que la venga transportando, para que el jugador Maldonado, descarga, para que la venga transportando, el jugador Mora, Mora abrió por el sector izquierdo, para que la venga transportando, Caicedo, Caicedo se equivoca en la entrega, la embriera, no fue peligrosa, va a llegar el primero Maldonado, para cubrir esa pelota, ya lo hizo efectivamente, va sacando, para que venga efectuando a su compañero Durán, Durán la intentaba meter, el balón va cayendo sobre el ciclo central, para que la venga transportando, Durán, Durán descarga hacia atrás, para que la venga denominando ahora, el jugador del equipo de Atlético Chapinero, a ver como la manejan, abrieron para que venga parándola Reynel, Reynel tremendo, pasa el que mete aquí, para que vaya a correr su compañero, a ver que hace Hernández, Hernández que cae, el árbitro dice que para y se levántese, no le pasó nada, será el compro a favor del equipo, de Unión Frontera Rafael. Entró con todo el jugador del equipo Unión Frontera, sin embargo alcanzaba a pasar el jugador, por encima del jugador. No se vó caer y el árbitro no le ha entendido. Claro, en el aire creo que, en el aire también se resbaló, cuando hizo esa jugada para evadir al jugador de Unión Frontera, termina cayendo, y por eso el juez no pita la falta, a favor del conjunto de Chapinero, que va perdiendo 2 por 0, ante el conjunto de Unión Frontera. Porque tan serio Rafa, el balón va sobre el saque de portería, eso, pongámosle saborcito a la transmisión, el balón va sobre el ciclo central, pero no me haga así, el balón va para que busque Reynel, Reynel al encuentro del balón, arranca Reynel, hace la suya, un buen ser Reynel, Reynel, peguele Reynel, Makuto, otra vez Makuto, hasta cuando aparecerá el Makuto, que por mí, ya es la figura de este compromiso. No se, el partido queda así, o queda 3, o, y no ver los goles que sean. No se, el partido queda así, la figura es Makuto, porque es que, el equipo de Chapinero lo está haciendo todo, sin embargo, el arquero es la figura, para evitar que caiga su arco, en este momento del partido. Ya no el jugador Acuña, Acuña que se cae, se la tocan de taco, para que la venga transportando por aquí, el jugador Pérez, el remate, y bien parado Makuto, quedándose con la pelota, y con calma, Gatéa tiene hasta picardía ese jugador. Oiga, pero un cambio drástico, en la mentalidad, y en la, eh, hambre ofensiva, Chapinero que tenía, en la primera parte, a este equipo, claro, y sobre todo, hay que destacar, Reynel, el número 32, que ha sido el jugador, con más movimiento, en lo que va, de este segundo tiempo, de estos 10 minutos, porque ha estado conectado, ha tenido las chances, pero Makuto, cierra el arco, e impide al equipo de Chapinero, descontar en ese momento. La figura es Makuto, y Reynel, del compromiso. Los dos, sí. Sí, bien señoras, sí señores, la pelota va cayendo, para que le vengan manecando, por aquí el conjunto de Chapinero, pueden abrir, para que venga Reynel, no señores, no se la tocaron, rebote que va cayendo, para que venga a buscar el jugador Hernández, no dejó la pelota, filtraba el pase, no pudo llegar, va a llegar Makuto, dominando la perica, pierna derecha, va a intentar rechazar, lo va haciendo efectivamente, el balón va para que busque Bolívar, no pudo llegar al encuentro de Baloy, Garcibach, ganando el hombre del equipo de Atlético Chapinero, no pudo llegar bien al encuentro de balón, a ver si llegan a recuperarla, primero aparecía el jugador Caicedo, mandando la pelota sobre el lateral, para que venga a efectuar el conjunto, de Unión Pruntera, es el equipo de Villa del Rosario, que tiene dos, el equipo de Atlético Chapinero, que tiene cero, ya cobraba el número 15, el balón lo metía Ibañez, Ibañez que intentaba jugar con su compañero, se la van sacando limpia, oh que peligro, ahí no se tienen que enredar, los hombres del equipo de Atlético Chapinero, perdieron, ganó Bolívar, Bolívar que intentaba conectar con su compañero, este se la devolvía, pero muy mal, el balón va por el sector derecho, para que vaya a buscar el jugador, Hernández, Hernández, y señores, llega el encuentro de balón, para que vaya a buscar ahora a Mello, a ver si va a hacer bonita, hasta la última línea, muy larga la pelota, el balón se pierde sobre la última línea, para que venga a efectuar el portero Makuto. Eso si le digo Dieguito, Makuto es un buen arquero, hasta que le toca jugar con los pies, ahí empieza a padecer Cristo, como dirían por ahí. Yo digo que si, es un buen arquero, con buenos reflejos, buena estirada, pero tal vez con los pies, tiene que estar un poco más. No, y todavía puede mejorar, es un arquero muy joven, sin embargo, vemos que ese es como también, el momento, en el cual el equipo de Chapinero, lo pone más nervioso, a la hora de dar el pase, con los pies, y también los compañeros, incluso se empiezan a complicar, cuando ven que aprietan al arquero, que aprietan al arquero, del equipo de Unión Frontera. Claro que si, maneja la pelota, el conjunto de Atlético Chapinero, tres cuartos de cancha, a ver como la maneja, tocan sobre el ciclo central, ya llega el número 40, Durán para dominar la fábrica, se demoraba, la va recuperando por aquí, el jugador Aguas, Aguas con el balón adelantó, para que venga transportándolo, a su compañero, la ponteaba, pero se equivocó, en el segundo tiempo, estaba haciendo un buen partido, Aguas, pero en el segundo, entró con toda Chapinero, y le apagó, le apagó el juego, aquí el balón se va sobre el lateral, para que venga a efectuar, el equipo de Unión Frontera, van a sacar de mano, tres cuartos de cancha, para que venga a efectuar, en un lateral, ya lo van cobrando hacia adelante, para que la venga transportando, para que el jugador, Castañeda, Castañeda, el rechazo va hacia adelante, para que la venga transportando, busca a Bolívar, Bolívar que llega, le encuentra el balón, hace una pirueta bonita, la viró para que vaya a correr, el número 13, Aguas con el balón, Aguas, 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 Aguas con la perica, intentaba irse, al final no pudo, llega el número 25, para respaldar, Chaparro, el rebote le va cayendo a Chaparro, intentaba filtrar con Bolívar, otra vez le va cayendo a Chaparro, Chaparro, dos hombres le rodeaban, al final la tocó atrás, para que la venga transportando, su compañero, era el jugador número 7, que la tocaba, Gabriel, el balón la recupera, buena para que venga Reynel, intentaba hacer un 8, no fue posible, y llega Macuto, para quedarse con la pelota, a adueñarse del balón, Rafael Arámbula. Sólido Macuto, también en las salidas, el uno contra uno, sin duda alguna, la figura del partido, ese arquero del equipo, Unión Frontera, ya despeja la pelota en largo, y el equipo de Atlético de Chapinero, que también empieza a jugar, por el medio de la cancha, yo he intentado por las bandas, oiga, pero sabes que no he intentado, el equipo de Chapinero Diego, pases, o más bien, remates desde fuera del área, creo que cuando un partido se ha trabado, y se defiende bien, hay un portero que también ataja bien, creo que los remates desde fuera del área, deberían ser importantes, para una alternativa, diferente, claro que si Rafael, agradecemos a Andrés Peñalosa, que está ahí pendiente en los cambios, para ir a preguntar, quién entró, quién salió, el balón será a favor del conjunto de Atlético de Chapinero, van a cobrar tres cuartos de cancha, ya lo van haciendo rápido, para que él venga transportando, por aquí el jugador, Mora, abrió el proceptor derecho, para que vaya a correr el jugador, a ver si llega, le encuentro el balón, el jugador Hernández, Hernández que la pone hacia adelante, para que la venga transportando, de a poco, atrás va la pelota, para que venga Durán, Durán que domina la pelga, tocó para que venga su compañero, arranca el conjunto de Atlético de Chapinero, Hernández, Hernández bonita, la va haciendo, la van piltando, para que vaya a buscar, Reynel, Reynel, el descuento, Reynel, Reynel, la picó, apareció otra vez, Macuto Salvador, para su equipo, y de a poco, Chapinero que busca, pero no se le quiere dar, el balón va para que venga, intentar ganar al conjunto de color amarillo, el balón rebota en un hombre del equipo, de unión en frontera, será lateral a favor del equipo de Atlético de Chapinero, van a sacar de mano, tres cuartos de cancha, van saliendo, le van dando buen destino, círculo central, levantó cuando traer atrás, para que la venga transportando, y a poco, va saliendo el jugador del equipo de Atlético de Chapinero, el balón va para que vaya a buscar, el jugador Reynel, Reynel con la pelota, Reynel que la amarra, tiene que soltarla, Reynel se rebala un poco, la va haciendo bien, Reynel, le da un poco de rotación a la perica, descarga para que la venga transportando, su compañero, va apareciendo parejo, la descargó al final, para que viniera su compañero, el jugador Hernández, la vio por el sector derecho, son manis que Atlético de Chapinero, a ver cómo la transportan, tres cuartos de cancha, tiene que puntearla hacia el sector derecho, allá al sector izquierdo, Hernández que para la pelota, filtra para que venga Reynel, Reynel para que venga su compañero, ahora otra vez para que venga saliendo el jugador, Parejo, Parejo descargó para Hernández, la van abriendo por el sector derecho, intenta filtrar la pelota, el árbitro señala una falta, tres cuartos de cancha, y va a cobrar el conjunto de Atlético de Chapinero. Recordamos que estamos en el torneo de la primera sede, el torneo nacional, el más importante en la categoría aficionada, aficionada, semiprofesional, organizada por la división de fútbol aficionado, Amateur de Colombia, que es la de fútbol, que es la que transmite también lo que son, la que organiza torneos como la Supercopa Juvenil Sub-20, también en el caso de los torneos nacionales, de Interligas, bueno, la sociedad más grande en ese rubro, estamos en la primera fecha finalizándola, en el grupo Z, que es el grupo de los equipos cucuteños, el empate 2x2 entre la provincia en Chinacota y Cúcuta Fútbol Club, el empate entre Quinto Oriental y la Norte, uno por uno, y también en este momento la victoria, entre el equipo de Unión Frontera que tiene 2, y el equipo de Chapinero que tiene 0, y descansó en esta fecha el conjunto olímpicas. Totón el número 33, para pegarle a la pelota con pierna surda, atención, al cobro para que venga, se la corre el viento, se la va quitando, Totón para pegarle a la Férica, Totón que, oye, si no estoy mal, fue el mismo jugador que le marcó, a la de Cúcuta Fútbol Club en la Liga Ricas, debe ser el que eliminó al conjunto atlético, porque terminó un gol por cero. A Borbosito le quedamos debiendo, y se la vamos a dar, la figura del partido pasado, la estatuilla, el jugador de atlético Chapinero. Hay que hacérsela llegar, le va a pegar Totón, ¿qué pasó con eso? Siempre veníamos, el balón va para que venga a Totón, no portería, y apareció Macuto ahí, segundo palo, para quedarse con la pelota, y con calma, con tranquilidad, va a sacar el balón, lo pone al piso, le va dando piques, a sacar Macuto, recordamos el marcador, dos goles por cero, y se prepara una variante, va a entrar el número 45, se viene para el conjunto de atlético Chapinero, Arias. Así es Diego, y ya vamos sobre los 17 minutos de la segunda parte, minuto 62 del partido, el partido, sigue dos por cero, el número 45, que va a entrar al terreno del juego, y salió, ya decimos el jugador, número 40, del equipo de atlético Chapinero. Sale Durán, y entra Arias. Durán, sale en el medio campo, y entra el jugador Arias, con la número 45, en el conjunto local, atlético Chapinero, que busca, un revulsivo más en el ataque, cuando vemos la calidad que tiene, sin duda alguna, el jugador Reynel, del equipo atlético Chapinero, y ataca justamente el equipo local. Arias, que llega al encuentro del balón, Arias, que le adelantó, mucha buena zurda. No le entró esa pelota, Macuto. Hoy no le entra, cuando no aparece él, el balón se abre demasiado, y no entra esa férica, sigue dos para Unión Frontera, cero para Atlético Chapinero. Seis y van cero, como seis ocasiones ya tiene, el equipo de Chapinero Diego, contando las dos del penal, que atajadas, balones cerca, que han pasado cerca al palo, en esta ocasión, entra Arias muy conectado, y la fuerza para ganar el balón, no, gana de guapo y gana de fuerza, es un jugador bastante, corpulento y fuerte, así es el número 45, que ganó de fuerza la pelota, y el número 27, el delantero, del equipo atlético Chapinero, que le quitó la pelota, creo que era para que pateara el mismo Arias, sin embargo, se veía más perfilado, y llegó el número 27, para marcar, sin embargo, el balón fue desviado, Alcuña, claro que sí, el balón lo va transportando, el propio Arias, descargó atrás, para que la venga transportando, su compañero, va saliendo el conjunto de Atlético Chapinero, mete la pelota, e intenta conectar con el jugador, Alcuña no fue posible, el balón se va sobre el saque de lateral, para que venga a efectuar el color, el equipo de color amarillo, es Atlético Chapinero, que está perdiendo el compromiso, van a sacar de manos, lo van a hacer, el cobro que se vendrá, para el conjunto amarillo, el conjunto de Atlético Chapinero, pelota que va hacia adelante, va a buscar por allí el jugador Hernández, la va metiendo, segundo palo, Reynel, hácelo Reynel, Reynel, se la sacaron, ay Reynel, se acomodó muchísimo, pero demasiado, desde atrás, se la sacaron, al tiro de esquina Rafael, así es Diego, ya se hace el cuarto tiro de esquina del partido, y los cuatro para el equipo de Chapinero, claro que sí, pero ahí vemos unos chiquiticos, qué ternura lo que vemos a nuestras espaldas, en preparación estos nenes, en algún momento estarán como los que aparecen, en pantalla, el cobro, Totón, para pegarle pierna zurda, segundo palo, Totón la envió muy larga, muy largo el balón, y se va sobre lateral, para que venga a pectora el portero, el jugador del equipo de Unión Frontera, Rafael. Por ahí Galán Rivera, Tolosa comentando, un saludo para él, ahí hace falta un pelado como Wilson Rubio, por ahí, me imagino que otro de los jugadores, que hace parte de ese equipo de Atlético Chapinero, y oiga, y por ahí, invitamos a la gente, a que comente con respeto, con respeto, y que diga su opinión, porque todo se basa en el respeto. Bien, sí señores, vamos a ver, Rafael, recordamos el tiempo de juego. Así es, estamos en el tiempo, 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 tiempo de juego, a nombre de Juan Diego Ordoñez, el concejal del deporte, y la heladería, T y T, estamos en el minuto 20, 20, de esta segunda parte, minuto 65. Oiga, por aquí veíamos un comentario, no muy bueno, vamos a decir, no vamos a decir el jugador, pero me parece que desde que entró, han pulsado, es un Edwin Cardona, más o menos, el balón, lo maneja Reiner, mete la pelota, arriba, busca Bariza, no pudo llegar, encuentra el balón, pasa por el segundo balón, porque le ve que está aportando, de a poco el conjunto de Atlético Chapinero, punto, penalti, no señores, fue más atrás, Legio de la 16 con 50, recupera el conjunto, de Unión Frontera, círculo central, abriendo, para que venga el jugador, Bolívar, fuera de juego, dice el árbitro, sacará el portero, Rafael. Así es Diego, y también tenemos, el marcador del partido, a nombre de Super Deportes, Andrés y Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo, 2 por 0, gana el equipo Unión Frontera, cuando le da la contraseña, porque no tiene nada que esconderle, el balón se va sobre el lateral, para que la venga transportando, para que el conjunto de Atlético Chapinero, manejan la pelota, el cambio de frente, la meten hacia adelante, sale Macuto, y se queda con el balón, la metía por aquí el jugador, Caicedo Rafa. A no ser que el que se la dé, sea una tumba. Podría ser, o un gran consejero, el padrino de su próxima, de su matrimonio, si le da la contraseña, de lo que sea el padrino, del matrimonio. ¿Por dinero? No, bueno. El balón se queda estático, no, por admiración y respeto. Bueno, eso está mejor, ahí la está agregando, el narrador, que claro que sí, cuando se dan las contraseñas, yo espero la invitación a la boda. Claro que sí, va a ser el padrino, del matrimonio, del narrador, Rafael Arámbula, ya lo dijimos, ¿no? Está cuadrado eso. Claro que sí, Diego, eso espero. Bien, y si está en caracol, será un poco difícil, por allá en un mundial, del 2046, pero bueno, el balón va para que la venga transportando, por ahí el número 25, domina la perica, va saliendo el jugador Chaparro, la piltra para que la venga ganando, arranca el jugador, Bolívar, la piltró, media luna, está buena de Taquito, la de Calón, pierna derecha, hacen el éxodo, para salir, maneja agua, agua, saber que hace agua, dominando la perica, agua, descarga para que la venga transportando, Chaparro, Chaparro con el balón, a ver que hace Chaparro, se va girando, la cala atrás, para que la venga transportando, descargó para que venga el 15, Ibañez, Ibañez levanta la pelota, tiene nadie, va corriendo Chaparro, que durmieron ahí los hombres, de Chapinero, Chaparro para dominar la perica, la piltró, y el remate ahí, aparecía el jugador, Bolívar, el balón va por el sector derecho, para que venga saliendo, al conjunto de Atlético, Chapinero, va corriendo por el jugador, Arias, Arias con la pelota, domina la perica, descargó para que venga transportando, a su compañero, a ver que hace, por aquí el conjunto de Atlético, aquí va el balón, buena para que la venga transportando, Arias de tiro de esquina, intenta levantar la pelota, se la apuntó, el balón se va sobre el tiro de esquina, Rafael, y se durmió la defensa de Chapinero, en esa jugada, un pase que parecía que se iba a perder, pero no termina, protegiendo la pelota del equipo local, y casi que es un gol, para el equipo de Villal Rosario, que ataca nuevamente, el equipo Unión Frontera, atacaba a través del jugador Chaparro, no fue posible, filtraba el pase buena, para que la venga transportando, aquí el conjunto de Atlético, Chapinero, pelota que va sobre la banda, el cambio para que vaya a buscar, el jugador Ariza, a ver si llega al encuentro del balón, cubre a Ariza la perica, la va apunteando, Reynel toca atrás, para que la venga transportando, y a poco su compañero, va saliendo el número 34, a dominar la perica, el jugador Caicedo, metía en el balón, y sale Macuto, a quedarse con la pelota ahí, con calma, con tranquilidad, para su equipo, que está dominando el marcador, recordamos el tiempo, es el tiempo de juego, minuto casi 70 ya, 25 es la segunda parte, le va a quedar, un poco más de 20 minutos, a este partido, Lleguito. Bien señoras y señores, va a sacar Macuto, para levantar el balón, ya lo va haciendo, levanta la perica arriba, intentaba conectar el jugador, Bolívar no fue posible, el balón se va a perder, sobre la banda, para que venga a efectuar, el conjunto de Atlético, champinero, me parece que va a haber, un minuto de hidratación, le voy a decir, aquí gracias a los amigos, de Reicas Campeonatos, que nos dicen, una cosita por acá, se trata de cuando nombramos, al arquero, de Macuto, que claro, yo sabía, que lo había visto, en la Liga Reicas, fue el mejor arquero, del campeonato, ganador campeón, con Calidosos Fútbol Club, el arquero Macuto, campeón entonces, debe ser, si es de Calidosos, es campeón, claro, una calidad de ese Macuto, que claro, yo si decía, que de alguna parte, había yo escuchado, a este arquero, del equipo, de Unión Frontera, así que gracias, a los compañeros, de Reicas Campeonatos, por estar ahí conectados, pendientes de la transmisión, y obviamente, por ese gran, ese datazo, que nos dieron, al mencionar, al mejor arquero, del campeonato Macuto, pero ahí también tenemos, a más gente, que nos sigue comentando, Angie Sepúlveda Sierra, vamos, Chappi también conectado, mucha gente de Chapinero, no Diego, un barrio, con mucho apoyo, de la gente, para este equipo, claro, es que aquí juega, el primo de la tía, del sobrino, de la amiga, del cuñado de la ex, total, así tal cual, como usted lo dijo también, Galán Rivera Tolosa, un saludo para Carlito Sánchez, el famoso, Palococa, jugador del Chapi, Carlito Sánchez, jugador del Chapinero, también, por ahí vemos más comentarios, dice Jarley Arias, desafío a las 7, en admiradores, Luis Hernández, por ahí también dice, bueno, Galán Rivera, que era el que decía, que hacía falta el pelado, Wilson Rubio, que precisamente ahí está, conectado, Wilson Adrián Rubio Gelves, que dice, ahí está Macuto, creo que Wilson Rubio, no sé si entonces es arquero, por ahí, del equipo de Villarrosario, si lo saludan, por ahí José Pérez, un saludo al Cóndor, Rafa le falta, dice José Pérez, un saludo al Cóndor, Rafa le falta, Rafa y nos manda, el equipo atlético Chapinero, Agüita, para mi gente, muchas gracias, para el equipo de Chapinero, por andar también, hidratándonos, al igual que los mismos jugadores, por ahí también, Henry Contreras, el mejor jugador, Reynel Manosalva, Promesa Cucuteña, y Leider Salazar, que también nos saluda, mucha gente conectada, con nosotros, también ahí, José Pérez, también conectado, con nosotros, mandando saludos, a todos, y como siempre, conectados, por ahí también un saludo, a Diego Andrés Montañez, que por ahí ahorita, lo vamos a leer, que nos mandaba un saludo, pero ya se va, a mover el partido, nuevamente, y también hace falta, hidratarse un poquito, Diego, claro que sí, Rafael, tómese su tiempito, y ya se juega, el balón, la pelota, la mano conectando, con Reynel, que ahora va a jugar, sobre el sector derecho, la descarga, para que venga para andar, su compañero, domina con parejo, le intenta apilitar, va apareciendo para allí, su compañero, dominaba la perca, era el jugador, Acuña, que jugó un poco de libero, otra vez Maneca, Acuña, falta al árbitro, dice, que el cobro será, para el conjunto de Atlético Chapinero, rápido, para la mía, el balón, se va a cobrar, para el conjunto amarillo, el conjunto de Atlético Chapinero, así es, un tiro libre, bastante, bastante bueno, para el conjunto de Chapinero, por el sector, derecho ofensivo, seguramente, va a ir, al centro del área, al corazón del área, el conjunto, de Unión Frontera, partido 2 por 0, minuto 72, quedan 18, la parte reglamentaria, sí señor, Hernández, para pegarle al cobro, de Pierna Zurda, tres cuartos de cancha, franca derecha, Hernández, para buscar el empate, de Pierna Zurda, Pierna Zurda, que le va a pegar a Hernández, por ahí hasta el viento, ya se lleva la gorrita, Hernández, para pegarle, de Pierna Zurda, estamos a la orden del árbitro, atención, Pierna Zurda, Hernández, mete la pelota, punto, penalti, la van rechazando, primero los hombres del equipo de Unión Frontera, el balón va cayendo, para que vaya a buscar por allí, el hombre del equipo de Atlético, Chapinero, al final, el balón se va sobre la banda, para que venga a efectuar, el equipo de Unión Frontera, se le va a largo, el balón al hombre del equipo, de color amarillo, el hombre que aparece ahí en pantalla, es el jugador 34, de quienes hablo, Caicedo, el lateral, por el sector izquierdo, mete en la pelota, arriba, sale Caicedo, hay que buscarla por allí, el jugador número 7, a ver si llega Guerrero, cae el árbitro, señala la palta, el cobro será para el conjunto, de Unión Frontera, Rafael. Así es, Diego, aquí ya está, el partido, la verdad, en un momento, en el cual, llega al como sea, faltan menos de 20 minutos, y, el equipo de Chapinero, debe marcar, ya, si quiere, por lo menos, llevarse, el empate, en este partido, en los últimos 10 minutos, más o menos, ha controlado bien el partido, el equipo de Villa del Rosario, e incluso, casi marcando el tercero, una jugada, un escudo de la defensa, y si hablamos del partido, en general, ha sido un encuentro, que ha sido propuesto, en lo general, por el equipo local, el equipo de Chapinero, pero, ha sido más efectivo, el conjunto de Villa del Rosario, y por eso, ganando el compromiso, 2 por 0 en este momento, Diego. Sí, señor, el balón, se pierde, sobre el saque de portería, para que venga a efectuar, el portero, ya lo va haciendo, mía, hacia adelante, la Férica, transporta, el conjunto de Atlético Chapinero, la pelota, domina el balón, intentaba conectar con Caicedo, muy larga la pelota, el balón, se va sobre el lateral, para que venga a efectuar, el conjunto de Unión Frontera, y si Atlético Chapinero, quiere empatar el compromiso, tiene que hacer descuento pronto, o sea, ya y ya, el balón va hacia adelante, intentan buscarla por allí, los hombres, va a buscar Caicedo, Caicedo pone para que vaya a buscar Reinel, Reinel no fue posible, no llegó al encuentro del balón, bola que va cayendo, para que la venga transportando por aquí, Bolívar, Bolívar descargó, para que venga su compañero, era el jugador Chaparro, que la intentaba conectar, el balón va para que venga transportando, Caicedo arranca Caicedo, con la pelota, pone hacia adelante, para que la venga transportando, Acuña, Acuña con el balón dominando, la pelota la va cubriendo bien, Acuña va saliendo, perdía Acuña la pelota, la va ganando Aguas, Aguas Acuña que derriba, Aguas el árbitro señala la parte, y uy, tiene que ser tarjeta amarilla para Aguas, si, cae y alza el pie, se merecía la tarjeta amarilla, oiga si, además es la primera del partido, no Diego, la primera tarjeta amarilla que vemos, claro que si, pero como primero fue la falta sobre el hombre del equipo de Unión Sin Frontera, Unión Frontera, y hay una tarjeta, la segunda, oiga, tenía que decir usted que era la primera, y dijeron no vamos a hacer, si ya hay una hagamos la otra, Acuña fue, reclamó y se la dieron, así es dos tarjetas amarillas, entonces para Aguas y para Acuña, los dos jugadores amonestados del partido, en la misma jugada, y va a sacar tranquilamente el arquero Macuto, del conjunto de Unión Frontera, y eso es lo que le dice el técnico a sus jugadores, sean inteligentes con la cabeza siempre, que no hay que meterse en ese juego del rival, para sacarse dos tarjetas amarillas seguidas, se sabe que el calor de pronto a veces lo hace a uno desacomodarse un poco, pero bueno, ya le dice el entrenador que esté concentrado, el balón va por el sector derecho, a buscar el hombre de Atlético Chapinero, permite que la pelota se vaya sobre el saque de manos, para que venga a efectuar el conjunto de color amarillo, es el conjunto de Atlético Chapinero, balón hacia adelante para que la vengan transportando, pueden abrir toda para que vaya a buscar Caicedo, que le alzaba la mano, no se la tocaron, al final la descargaron, ahora para que venga saliendo por aquí, el conjunto de Atlético Chapinero, maneja la pelota, ya abrieron para que venga Caicedo, este es bueno, este es Akir Caicedo con la pelota, aparece Macuto, Macuto se queda con el balón, y apaga el fuego. Así es, Diego, de a poco, de a poco va, jugándose ese partido, pasan los minutos, y el equipo de Villarosario, haciendo tiempo, calmado, no tiene temor, en parar un poco el ritmo del partido, bajar, lo que es lo que más le conviene, y el equipo, por su parte Chapinero, que intenta incluso sacar todas las jugadas, de manera rápida, para no perder tiempo, y poder intentar llegar al descuento, y le cuento, ¿no? Me ha gustado mucho, el trabajo de Reiner, en la segunda parte, y también, me ha gustado mucho, el trabajo, del jugador, Aguas. Claro que sí, Aguas, buen partido, el balón va atrás, para que la venga, transportando por allí, el número 25, dominado en los barricas, para el conjunto de Atlético Chapinero, perdieron en el control, la van parando, abrieron, el balón, para que venga saliendo por aquí, Aguas, Aguas, por el sector derecho, bien, llegaba al cierre, el jugador Mora, Mora que la pone hacia adelante, para que la venga, transportando Cuña, a Cuña descarga atrás, para que la venga parando, ahora su compañero, su jugador, parejo, parejo, levantaban el balón, va a salir Macuto, a quedarse con la pelota, ya llega Macuto, se queda con el balón, con la esférica, con calma, con tranquilidad, la va metiendo, sobre la última línea, y ya se queda, con el balón Rafael, sigue demostrando, que es un jugador, además de un buen arquero, inteligente, a la hora de manejar el resultado, y el equipo de Chapinero, la verdad que, ya está intentando jugar, a pases largos, a lo que le salga, el equipo de amarillo, también por el cansancio, el agotamiento, se perdió un poco, el nivel de juego, y el ritmo de juego, que se traía hace unos minutos, entramos casi al minuto, 79 de juego, restan casi, entre 10 a 15 minutos, por el tiempo agregado, el balón, vacía el sector derecho, para que venga, mancando el conjunto de atléticos, Chapinero, se van hasta la última línea, tiene que meter el centro, la frena, va a apoyarse atrás, ya lo va haciendo, descarga atrás, para que lo venga parando, su compañero, domina la férica, sector derecho, ahora si lo van haciendo, mete el balón, pero muy largo, muy largo, no se pasa, ahora si el árbitro dice, que la pelota se perdió, sobre la última línea, para que venga a pector, para el portero, dice por ahí, Diego Andrés Montañez, que nos manda un saludo, a los tres, a usted, a mí y a Angie, que hacemos un excelente trabajo, este jugador del Kubuta Football Club, claro que sí, bueno muchas gracias, el balón se va, sobre la última línea, va a sacar Macuto, que me quiere decir, no también, por ahí tenemos más gente, que está conectada, con la transmisión, con el Facebook Live, también está, Galán Rivera Torosa, que dice que empieza a calentar, Wilson Rubio, para después del partido, pero no, eso no hay necesidad, los comentarios, bueno de pronto, esos comentarios, no lo harían a nosotros, si nosotros ganamos, maneja Reiner, la pelota, mete al centro, que buena pelota, metió aquí, la van a bajar, el enganche, metían el balón, primero aparece un hombre, para sacarla, le metía ahí el puntacito, la pelota queda viva, para que vayan buscando, los hombres del equipo, de Atlético Chapinero, atrás la pelota, para que vengan manejándola, sector derecho, domina la perica, y el árbitro dice, que se desbordaba, será lateral, ¿sabe que fuera broma, hace falta un tercer tiempo, para nosotros ahorita? Bastante que sí, un tercer tiempo, con unos heladitos puede ser, o con algo para tomar, porque la verdad que el calor, ya está bastante grande hasta ahora, si manejariza, el balón está el podo, adentro, de Atlético Chapinero, apareció, parejo para mandar a guardar esa pelota, se lo bajó a Arisa, se la dejó quietica, y para aquel que dejó su comentario, no muy bueno, aquí está la respuesta, a veces la fuerza, ayuda a Rafael. Así es Diego, gran jugada, gran pivote, que es este jugador, el que entró, en el partido, el jugador Arisa, y llega parejo, para aprovechar, esa opción, que le dejó Clarita, y marcar el descuento, para alegrar un poco ese partido, y para motivar, a los muchachos, de Atlético Chapinero, que ya están en busca del empate, para llevarse, por lo menos un punto, de su casa, en esta primera fecha, de la primera sede. Se motiva Atlético Chapinero, perdieron, ganó por aquí, el jugador Chaparro, la hizo toda lo de arriba, en el árbitro, dice que se dejó caer, que se levante, va a sacar May, May con la pelota, abrió por el sector izquierdo, para que la venga, transportando para aquí, el jugador que ha ido, a dominar la perica, levanta con piernas zurdas, se equivocan en la entrega, tienen que entregarla un poco mejor, ser más efectivo, a la hora de entregarla, desde el fondo, va saliendo Maldonado, descarga para que venga, manejándola por aquí, su compañero, va dominando el jugador, Hernández, abrió por el sector derecha, para que la venga, está portando para aquí, el jugador de la risa, dominando la perica, intentaban marcarlo, no fue posible, ha avanzado un hombre, de Atlético Chapinero, y hay una falta, y se fue con todo, Atlético Chapinero. Así es Diego, y se viene con todo, el conjunto de Chapi, que quiso jugar en largo, pero el árbitro detiene, la jugada, en corto, claro, jugar rápido, para intentar, obviamente sorprender al rival, y en este caso, el equipo de Amarillo, ya quiere frenar el partido, ya quiere jugar, mucho más arriba, para ver si lograr el empate, porque si recordemos, todavía hay tiempo, que si hay tiempo, siempre hay tiempo, Diego, faltan más o menos, unos 12 minutos, diría yo, si contamos tres de adición, que yo diría, es más o menos, lo que puede adicionar el árbitro, y ya estamos, en el minuto 82, 11 minutos más o menos, para que el equipo de Chapinero, busque el empate, o el equipo de Villarrosa, merecía el descuento, sí, merecía el descuento ya, bueno, vamos a ver, y si merece el empate, el equipo de Atlético Chapinero, van a levantar la pelota, vienen dos jugadores en barrera, por parte del equipo de Villarrosa, se vendrá el cobro, para que venga a efectuar el cobro, el conjunto de Atlético Chapinero, la van metiendo arriba, segundo palo, busca Arisa, no pudo llegar al encuentro del balón, la van a rechazar como puedan, el balón va hacia adelante, el árbitro decreta una falta en ataque, y el balón corresponde, a favor del conjunto, de Unión Frontera Rafael, y se apura el equipo de Chapinero, les lleva la pelota y todos los jugadores, para que puedan cobrarla, pero Macuto es inteligente, y obviamente, va a intentar, demorarse un poco más en el cobro, para que la ventaja del tiempo, sea para el conjunto, de Villa del Rosario, ya ejecuta Macuto, el saque de puerta, la rechaza bien el conjunto de Chapinero, y se va a saque de banda, saque de banda, a favor del conjunto de Villa del Rosario, el equipo de Unión Frontera, y vamos a ver, por ahí, que más gente está pendiente, de los comentarios, de la transmisión, por favor compartan, y estén ahí conectaditos, conectaditos con nosotros, en el motivo de este Diego, si señor, la gana el conjunto de Villa del Rosario, va saliendo por aquí, el número 15, Ibáñez, que metía la pelota, la van sacando primero, el rechazo de cabecita, para que la venga manejando, por aquí, el conjunto de Villa del Rosario, perdían en la entrega, al final, la va recuperando bien, por aquí el hombre de Atlético Chapinero, tiene que ir el jugador, Maldonado con toda, llega para cubrir esa pelota, tiene que apoyarse, Maldonado que abre sobre la banda, para que venga manejando, de a poco, el conjunto de Atlético Chapinero, y había una falta, el cobro será, sobre tres cuartos de cancha, franca derecha, para que venga a levantar, el conjunto de Atlético Chapinero, Rafael, Luis Hernández dice, y Palacios, es el mejor jugador de micro, en los patios, no sé si uno de los que está jugando ahí, Palacios, este, pero de qué, del Metropolitano, me imagino que el Metropolitano, en el Metropolitano, siete de los patios, de microfútbol, hay muchos, hay muchos, pero usted conoce al jugador Palacios, Palacios, de pronto, es que hay muchos Palacios, Rafa, hay muchos, demasiado, la verdad que sí, incluso en el Cúcuta, hay un Palacios, en el Cúcuta Fútbol Club, el tres, y el Cúcuta Deportivo, también hay uno, como Dios da al desquite, se lo restriega, cada ratito ese nombre, para que acuerde, por ahí dice, por ahí dice, llegó Andrés Montañez, gracias por pasarme la foto, Angie, pero un aplauso, creo que iba a ser un comentario, pensé que era de, de molestando, pero no, esto, la verdad que la calidad de la foto, de la fotógrafa que tenemos Angie Rodríguez, es genial, y va a estar con nosotros también, en todo lo que tiene este fin de semana, un saludo para ella, claro que sí, además hizo un video, señor video, pasó los 10 mil reproducciones, ¿no Rafa? Así es, ahí está Angie Rodríguez conectada con nosotros, son los mejores cracks, un saludito, a todos los muchachos del Cúcuta Fútbol Club, dando la foto, oiga Angie, no lo dejes esperar, no lo hagas sufrir, y le cuento que es una serie, una serie llamada Camino Primero, así que estaremos haciendo con los jugadores del Cúcuta Fútbol Club, qué bonito trabajo, a mí no me invitaron, pero bueno, va a sacar Macuto, levanta la pelota arriba, media luna, no señores, cayó sobre la 16 con 50, el balón la va transportando May, May domina la perca, tiene que sacar rápido, porque venga transportando los cinco veneros, domina la perca, va saliendo el conjunto de atléticos, esos pineros pueden abrir la banda izquierda, para que la venga transportando, desde el fondo van saliendo, derribamos por ahí a Hernández, el árbitro dice que se detenga, lo cobraron rápido, ya va manejando por aquí, el jugador del equipo de Atlético Chapinero, van saliendo sobre la banda derecha, van dominando la perca, a ver cómo la manica pareja o pareja domina la perca, el hombre que descontó, el balón se pierde sobre la banda, para que vengan a efectuar de manos. Lleguito, y tenemos 80 conectados ya en la transmisión, que la gente siga compartiendo, para ver la idea llegar como siempre a los 100, en las transmisiones que hacemos nosotros. Usted dijo que el sol se iba a ir, pero se iba a ir para la cara de nosotros, porque se oculta hacia el sector del frente. Oiga, sí, el sol que está bastante incandescente, incandescente todavía, todavía no ha bajado, estamos ya por las 4 de la tarde, en la ciudad de Cúcuta, en este gran partido, este lindo partido. Pero no estamos en zona 2. No, no, uy, no me recuerde, no me recuerde el sábado en Tibú, porque me estaba asando, creo que ya era, un, ya estaba, yo creo que listo para que me comieran, porque ya estaba asadito, asadito en zona 2, oiga, y muy chévere la gente de campo 2, perdón. que ataca Atlético Chapinero, pelota que va por el sector derecho, un asadito, se comió por allá Rafa. Le decía que la gente muy agradable en campo 2, en Tibú el día sábado, y oiga, eso sí, infernal el calor, pero muy calia la gente también, ¿no? Busca el conjunto de Atlético Chapinero, tiene que apoyarse en Reinella, haganlo rápido, vamos a ver, como la manica por aquí, el hombre de Atlético Chapinero, mete el balón, punto penalti, la van bajando para que vaya a buscar a Arisa, a Arisa que domina la pica, pone el cuerpo, la cubre bien Arisa, el remate que va, cae a un hombre del conjunto amarillo, el árbitro dice que no pasó nada, van por si que ganan, al choque, con todas atacando el conjunto de Atlético Chapinero, la pelota la van manica por aquí, el jugador del conjunto amarillo, va saliendo Bautista, abrió sobre la banda, va saliendo para que la venga parando a su compañero, levanta la pelota, va a salir Macuto, va a salir Macuto, arriba Busca Arisa, le ganó a Macuto, la han descoplotando, va sacando agua, Aguasquera rechaza, descargan para que venga Bolívar, Bolívar ahora descarga con su compañero, la va recuperando ahora el conjunto de Atlético Chapinero, maneja la pelota, descargaron para que venga Reinella, la maquia de Reinella en el área, en el área, usted querido Rafael, doctor Rafael Arámbula. No sé, ya tengo la duda también, para mí era penalti, sin embargo, no sé el árbitro, el árbitro que está pitando, la gente aquí, con la garabía, los niños, pero para mí era penal, para mí es penalti, para mí era penalti también, claro, penal que había en este momento, y era el empate para el conjunto de Chapinero, pero para mí era penalti, Diego. Claro que sí, el árbitro se comió el penalti, levantan el balón arriba, buscan los hombres del equipo de Atlético Chapinero, para rechazar el balón, va corriendo un hombre, tiene que sacarla para impedir un cobro, tiro de esquina, uy, pero la sacó más loco, el viento que no jugaba a favor, y al final será tiro de esquina, Rafael. Así es el sexto del partido, el primero para el equipo de Villalrosario, estamos a nombre de Álvaro Ochoa, tu isnecola amigo, también es Super Deportes Andrés, hamburguesa Juanca, estamos a nombre también de la herida TIT, a nombre de Gambetta Pizza Club, a nombre del Cúcuta Football Club, y también a nombre de Centro de Alto Rendimiento Cúcuta, al igual que Juan Diego Ordoñez, el concejal del borde, patrocinadores de Los Motilones, se ve. Se vendrá el cobro de esquina, derribaban a Reynel, en el área, el árbitro dice que no pasó nada, la van dominando la Férica, para que vaya a buscarla, ahora el conjunto de Atlético Chapinero, arriba, buscaba un hombre, a ver si llega Arisa, Arisa la va cambiando, borde externo, la pone muy centrada, al final la van rechazando, el rebote va cayendo sobre la banda, para que vaya a correr el hombre de Atlético Chapinero, tiene que frenarle y apoyarse, y en corto, ya lo van haciendo, descargan para que la venga, transportando por aquí el jugador número, Bautista, el 26, descargó para que venga su compañero, otra vez manejando a Bautista, domina la Férica, pierna zurda, la va cambiando buena, para que vaya a buscar Reynel, Reynel a matar esa pelota, ve que hace Reynel, Reynel domina la Férica, Reynel toca atrás, para que la venga transportando su compañero, va saliendo buena aquí el jugador Bautista, la picola en el área, falta tiro libre, en la línea se caía, en la 16 con 50, en la media luna caía un hombre, y la gente pide que vaya a pegar el jugador, Totón, el 32, así es, Totón, el 33, del equipo de Chapinero, el jugador más habilioso, que mejor le sabe pegar, porque más habilioso es Reynel, el que mejor le pega, del conjunto de Atlético Chapinero, que si no estoy mal, fue el jugador, que mejor hizo el gol de la liga rey, el que hizo casi mitad de cancha, en la semifinal, con el que le clasificaron a la gran final, ese fue el jugador Totón, el que mejor le pega, sin duda alguna, a este equipo de Chapinero, que tiene grandes jugadores, y que recordemos, que muchos de estos jugadores de Chapinero, salieron al Cúcuta Deportivo, en el caso de Junior Rangel, por ahí también, que otros jugadores han salido, para el Cúcuta Deportivo, aquí de Chapinero, varios, varios jugadores, creo que Michel Ramos, estuvo también aquí en Chapinero, por aquí nos dicen, que Totón hizo un tremendo golazo, y uno de los mejores de la liga rey, de mitad de cancha, pateó, y se la coló al arquero, claro, fue el gol, el cóndor, oiga, no, el cóndor, que fue eliminado, en el expulsado, no, pero digo, fue en las semifinales, el partido que narró Salvador Ortiz, pero ese partido, lo eliminaron, expulsaron al cóndor, de la, sí, sí, pero ese fue, él estaba tapando en ese momento, claro, el mejor gol del torneo, fue el de Totón, claro, atención Totón, pierna zurda, viene, seis hombres en la barrera, le va a pegar, para el Atlético Chapinero, barrera, me parece, que la barrera, estaba muy cerca, ¿no? Sí, me parece, me parece que, la barrera, estaba muy pegada, estaba muy pegada la barrera, en ese momento, no está en los pasos reglamentarios, y se va al tiro de esquina, con todo el Atlético Chapinero, pelota arriba, y se lo comió, solitario, no le pegue así, mello, era el que cabeceaba, no, no cabeceó, saltó, y la pelota, se le agachó a la hora, de cabecearla, de buscarla a Rafael, ya estamos a solo dos minutos, del final del partido, y solamente un gol, separa esos dos conjuntos, Dieguito. Claro que sí, dos minutos, dos minutos, para que concluya este compromiso, la pelota va arriba, tiene que ir con todo el Atlético Chapinero, cae sobre el ciclo central, para que vayan a buscarla, el balón se va sobre la banda, para ir a buscar, un hombre del conjunto, de Atlético Chapinero, van a sacar de mano, ya lo van haciendo, descargan, para que venga parándola, Maldonado, Maldonado puede salir con Mora, tiene que hacerla rápido, salga Mora, descarga ahora, para que venga transportándola, su compañero, Hernández, Hernández con el balón, continúa Hernández, avanza Hernández, juega con Arisa, Arisa, abre para que venga Reynel, muy larga, Reynel que no pudo llegar al encuentro del balón, la perica se va sobre el saque de mano, para que venga a cobrar el equipo de una frontera, y el equipo, de Atlético Chapinero, que tiene con toda, para sacar ese valor, pelota que va hacia adelante señor, mi podio por el momento, Macuto, porque se queda con la victoria, donde le hubieran hecho el empate, dejaría a Reynel, como figura, Macuto, Reynel, y, podría decir que jugador, Caicedo, lateral por izquierda, del Atlético Chapinero, bueno, yo también comparto dos de los tres nombres suyos, el primero, el jugador del partido, el jugador de más alto rendimiento, el arquero Macuto, del equipo, de Villa del Rosario, ataca al equipo Chapinero, arranca Reynel, de las últimas, te mete la pelota, segundo palo arriba, el cabezazo, va a salir Macuto, la figura, para quedarse, con el podio, de la figura del compromiso, y, ¿cuál es el otro Rafa? Reynel, con el número 32, Reynel Manosalva, del conjunto de Chapinero, y me quiero quedar, con el jugador, que entró, a cambiar el partido, por parte del conjunto, de Chapinero, me refiero al jugador Arisa, el número 45, que entró, y que además, hizo el pase gol, para el descuento, del conjunto de Chapinero. No, 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 él no hizo el descuento, el pase gol, correcto, sí, el pase gol, el gol lo hizo parejo, parejo sí, pero el pase gol, lo hizo Arisa, para que Chapinero, les contara el compromiso. Con toda, tiene que ir al conjunto, de Atlético Chapinero, la van cambiando, para que la venga, transportando, para que el jugador Hernández, Mital Hernández, se abrió, para que venga, manecándole al jugador, Reynel, Reynel con el balón, abre hacia el medio, para que la venga, transportando, le van dando un buen destino, tiene que matarla por allí, apóyese otra vez, tiene que soltarla, hasta la última línea, será tiro de esquina, el balón se va sobre el saque de portería, de saque de portería, dijo el árbitro, y ahí se irá, ahí se acabará el compromiso, va a sacar Macuto, va a sacar Macuto, señoras y señores, la señal a través de Motilón, este ven o vemos mañana, el partido entre el Cúcuta, y la Norte, desde el estadio de Villa del Rosario, va a sacar el portero Macuto, Macuto para levantar el balón, ya lo va haciendo, el balón cae en el área, del conjunto de Chapinero, la pelota queda viva, para que intenten ir a sacarla, a revolverla por allí, los hombres del equipo de Chapinero, abrieron sobre la banda derecha, para que la vengan transportando, un hombre, la van haciendo bonita, vayan hasta la última línea, la van rechazando, les queda flotando, de las últimas de compromiso, pelota que se va sobre el lateral, tiene que hacerlo rápido, rápido el conjunto de Atlético Chapinero, lo van haciendo, se equivocan en el control, la van poniendo hacia adelante, la tienen que rechazar, el rebote que va cayendo, hasta la última línea, en la línea final, hay penal, penal, en la última del compromiso, que no te creo, hay penal, hay vida, hay penal para Atlético Chapinero, no te creo Rafael, en la última del partido, en el último suspiro, llega el jugador por izquierda, me recuerda el nombre por ahí, el jugador, que llegaba, el primero te lo comiste, quiz, no te podías comer el segundo, no, y además, llega el jugador, desborda, y derribó en el área, el jugador, derribaron a Mello, a Mello, a Mello, por el extremo derecho, ofensivamente, del equipo de Chapinero, y termina, decretando penalti, y oiga, hay doble, creo que, doble amarilla veo, no sé si hubo una triple amarilla, pero los jugadores se fueron, casi que a empujar al árbitro del partido, por la decisión, y hay doble amarilla, para el equipo de Villarrosa, y no alcancé a ver, y si te consagras, Macuto, pero con toda idea, tiene que dejar ya, otro jugador, el que la botona, si, si, si anota el jugador de Chapinero, podríamos empezar cambiando, el, el podio, vamos a ver, si Macuto, se consolida en el primer lugar, como el jugador del partido, o si, en este caso, el jugador que anota, el partido, nos hace cambiar, el jugador de Villarrosa del Rosario, y le va a pegar, vamos a mirar el número, Rafael, quiere ir a pegarle a Chapinero, no sé si de pronto irá a Cuña, yo creo, vamos a ver, vamos a ver quién se está, el número 44, según veo yo acá, el número 44, Maldonado, Maldonado, Maldonado para consagrarse, atención, Maldonado y Macuto, de pierna derecha, puede llegar el empate, para Atlético Chapinero, es la última, no hace o lo bota, gana el equipo de Villarrosa del Rosario, o empate Atlético Chapinero, a ver, Maldonado para pegarle a la pelota, totalmente concentración, el portero, un arquerazo, Macuto y Maldonado, y en duelo, atención señoras y señores, puede llegar, el empate para el conjunto de Atlético Chapinero, le va a pegar Maldonado, Maldonado al cobro, atención, enrenca la Maldonado, pierna derecha, Maldonado, adentro, adentro, de Atlético Chapinero, lo hizo, se terminó, el jugador Maldonado, que le da el empate a su equipo, apareció el defensa central, que se colocó la capa de superhéroe, Chapinero 2, la unión frontera 2, termina el partido, Rafael Arámbula, así es Diego, se acaba el partido, con otra roja, para el equipo de Villarrosario, atención, porque otro jugador, sale expulsado también, del equipo tricolor, claro, obviamente, como se puede esperar, decepcionados, con los árbitros, con la actuación, del equipo de Villarrosario, que había hecho, un buen partido, no, claro, era claro, y era justo el empate, para el equipo de Chapinero, se habían esforzado todo el partido, por llevar el partido, por perder tiempo, y llevarse el 2x1, sin embargo, aquí en ese caso, llegó la justicia, para el equipo de Chapinero, que lo había buscado, que había hecho todo, por llevarse, por lo menos un punto, y termina, en la última jugada, en el último suspiro, llevándose el empate, 2 goles por 2, vamos a cambiar el marcador, termina llevándose el empate, 2 goles por 2, el equipo de Chapinero, que oiga, a propósito, dato curioso, ningún ganador, en esa primera fecha, 3 empates, en 3 partidos jugados, 2x2 Chapinero, contra el equipo, de Unión Frontera, 2x2 Provincia, Cúcuta Fútbol Club, y 1x1, Quinto Oriental, y la Norte, es decir, seguramente el día de mañana, Dios mediante, estaremos con la primera victoria, del campeonato, y del Cúcuta Fútbol Club, sí, claro que sí, hay que apoyar al equipo, a nuestro equipo aliado, y ahora que se hace alianza, con el conjunto, de Chapinero también, ahí estaremos también, llevando los partidos, de Chapinero, un gran saludo para Oscar Medina, también que fue, la persona que hizo posible, que estemos aquí el día de hoy, con este, gran grupo de jugadores, con este grupo muy interesante, de, eh, jugadores de Cúcuta, de Atlético Chapinero, en el primer tiempo, Andrés Peñalosa, y en el segundo tiempo, estuvo ahí pendiente, hidratando la garganta, trayéndonos agüita, y bueno, aquí trae la segunda, para agradecerle también, ahí pendiente, en la logística, hace que nos iba, algún datico, de algún jugador, el nombre, estaba ahí pendiente, para decirnos, bien señoras y señores, empate para el equipo, de Atlético Chapinero, y Unión Frontera, uy, que nos caemos ahí, dos por dos, el compromiso, dos por dos, termina este compromiso, agradeciéndole, al todopoderoso, vengas hermano, mi hermano, dice por ahí, nuestro narrador, gran narrador, de aquí, de Colombia, y bueno Rafael, gran partido, y la última del partido, empata Atlético Chapinero, hizo el gol, y el árbitro, alza sus manos, y terminó el compromiso, así es Diego, justo empate, todo el segundo tiempo, fue para Atlético Chapinero, por ahí una llegada, por un error, por un despiste, del equipo local, del equipo Unión Frontera, que tuvo la oportunidad, de llegar por el tercero, tapó bien el arquero, de Chapinero, y con mucha fuerza, con punto honor, con amor propio, este equipo, de este barrio, tan hermoso, de la ciudad de Cúcuta, logra llevarse el punto, rescatar el punto, en el minuto 90, y eso sí, con una figura, muy pero muy grande, del equipo rival, del equipo distante, que fue Macuto, que para mí, bueno, creo que de todas maneras, yo le doy el podio, esta vez, a Reynel, yo también, yo también se lo doy a Reynel, que fue jugador, fue con toda, fue con toda, y si Reynel es la figura, yo lo entrevisto, Reynel, fue la figura, del partido, ya ahorita vamos, a entrevistarlo, fuera del Facebook Live, vamos a entrevistar, a Reynel Manosalva, y, ajá, y también, en segundo lugar, entonces queda, el jugador Macuto, que creo que también, sería muy interesante, entrevistar, a este jugador, del equipo de Villar Rosario, aunque bueno, creo que los jugadores, ya se van, los jugadores, creo que no sé si haya, ese ánimo, después de ese empate tardío, sin embargo, vamos a tener también, las palabras de Reynel Manosalva, y seguramente también, del técnico de Chapinero, así que vamos cortando la transmisión, a nombre de Álvaro Chóvato, ginecólogo amigo, también es Super Deportes, Andrés, a nombre de Cúcuta Fútbol Club, también a nombre de, Centro de Alto Rendimiento, que va a recibir el premio, obviamente, reconocimiento, el jugador Reynel Manosalva, también Gambetta Pizza Club, Juan Camburguesas, el área TIT, y Juan Diego Ordoñez, el consejero del Deporte, dígame Diego, y también a nombre, oiga, de la unidad hematológica especializada, gracias a Carlos Barón, que nos va a ayudar también, nos va a dejar, en buen precio, el tema de las, de los antígenos, de la prueba, de COVID-19, para ir a poder cubrir, de manera tranquila, lo que será, la vuelta a Gran Santander, el fin de semana, ese doctor, le tengo un gran aprecio, en su momento, le salvó la vida a mi mamá, hoy está en el cielo, tal vez Dios, se la quiso llevar, pero hizo su mayor esfuerzo, y desde aquí, desde aquí, le mando un gran abrazo, si nos está escuchando, que Dios lo bendiga, y para mí, es un gran hematólogo, un abrazo, y por qué no mencionarlo, claro que sí, su gran labor, un día dijo, no importa, si el aire ese no lo cubre, póngamelo a mí, y lo puso a él, pero el aire ese bendito Dios, la cubrió, así es Diego, muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos mañana, claro que sí, mañana estaremos desde Villa del Rosario, desde las 3 de la tarde, acompañando, al conjunto de Cúcuta, Fútbol Club, frente al equipo de Villa de la Norte, de la Norte, mamita querida, está bien el Cúcuta Fútbol Club, un saludo para toda la gente, desde el Gran Colombiano, contra la Norte, así que muchas gracias a todos por vernos, empate 2 por 2, entre Chapinero, y el conjunto de Villa del Rosario, chau chau. ya, 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 Ya